Miércoles 25 comenzamos Hola Chile con la energía linda de siempre y como siempre desplegados en las calles con Pablo Jutronich, con Ignacio Oliva y también con un panel espectacular. ¿Cómo estás Vanessa Boric? Muy buenos días, excelente. Buenos días a toda la gente que está en la casa y bueno, si tiene la posibilidad, quédate en casa con nosotros. Muy bien, Pabla Tapia, buen día abogada, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto saludarlos y especialmente también a todos los que están en su casa. Tempranito como todos los días también, Germán Chisler, buen día amigo mío. ¿Cómo están? Aquí estamos para acompañarnos hasta la 1 de la tarde, ustedes en sus casas, nosotros aquí en el estudio. Hay harta información para compartir, Pablo se encuentra con el balance de las personas contagiadas en el metro, trabajadores, funcionarios, colaboradores del metro de Santiago, él nos va a estar contando todo. Pero vamos a ir de inmediato con Ignacio Oliva, quien se encuentra donde hay una fila importante de personas para cobrar el seguro de cesantía, Ignacio, estamos contigo. Hola Eduardo, hola muchachos, así es, desde muy temprano acá en la administradora de fondo de cesantía ubicada en calle Miraflores con Merced, ha llegado una gran cantidad de personas esperando a que se abra aún esta oficina porque se encuentra cerrada, abre sus puertas a las 9 de la mañana y abre las puertas entre comillas, hay que decirlo porque se están realizando todas estas medidas sanitarias por la situación del COVID-19 de que no puede ingresar mucha gente al interior y no se puede crear esta aglomeración de personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente se está dejando entrar de 10 personas para poder realizar su finiquito, para que le entreguen finalmente el seguro de cesantía, el dinero que van a solicitar por esta situación y lo que ha generado que se formen largas filas de personas. Esto no ocurre hoy solamente, muchachos. Ayer igual vinimos a reportear esta situación y nos pudimos presenciar de que es harta la cantidad de personas que está realizando este trámite. Ustedes pueden ver esta fila que está doblando aquí en la esquina Merced y continúan las personas, ya han llegado desde muy temprano algunos de ellos. Una señora antes de comenzar este móvil nos comentó que habría hecho todo esto, había salido de su casa a las 5 de la mañana ya finalizando el toque de queda y está desde muy temprano esperando poder realizar su trabajo. Sí nos dimos cuenta el día de ayer que personal de acá de la AFC ha entregado números el día de ayer para de esta manera poder ir un poco terminando con esta aglomeración de personas porque eso finalmente es lo que se quiere evitar, que haya mucha gente en un punto para poder de esta manera evitar algún tipo de contagio, de propagación del COVID-19. Sin embargo, esos hechos no se ven en la realidad ni en la práctica porque como ustedes pueden ver en imágenes hay muchas personas acá, algunas de ellas con sus mascarillas, también han resguardado todo tipo de medidas sanitarias para poder cuidarse y no propagar el virus. Sin embargo, el llamado desde el gobierno y el llamado que se hace generalmente por esta situación es que no haya gente junta, evitar el contacto social y de esa manera evitar la propagación del virus. Vamos a ver si podemos hablar con algunas personas. Yo les comentaba que estaba hablando con una señora que había llegado desde muy temprano. Bueno, ya que está. Disculpe, señora, ¿cómo está su nombre? Javiola González. ¿Cuándo llegó acá a realizar este trámite? Llegó muy temprano, me comentaba. Sí, yo me levanté a las 5. Llegué acá cuando había como 7 personas antes que mí. Y ahora está lleno. Eso, consultarle, igual se evita el contacto social por lo mismo de la propagación del virus. ¿Qué le parece esto? ¿Tomar algún tipo de medida? ¿Evitar a lo mejor no está en la misma fila? ¿Le entregaron algún número? Nada, no han dado número, nada. Y abren a las 9. En su caso, viene por el seguro de cesantía, renunció, la despidió. ¿Me echaron? Me echaron el 1º de marzo que es hinchada. ¿Qué trabaja usted? En áreas verdes. Así de simple. ¿Mucho? ¿Está complicado todo esto? Sí, pues muy complicado. Imagínese que estoy vendiendo cachorrión las ferias. De eso estoy viviendo. Así que, ¿qué vamos a hacerle? ¿Por qué hacerlo, mamá? Las colas. Ahora traje un poco de café y un pan y ahí estamos. Para que lo atiendan. Si ayer no pude, porque vine y no alcancé. ¿Ayer a qué hora vino? Me vine a las 7 y media. No alcancé números. Llegué aquí a las 8.20. ¿Y había una fila igual que ahora? Sí, pues peor. Y ahora ya no hay tanto como ayer. ¿Nacho? Sí, muchachos, lo escucho. Claro, es delicada la situación de la señora Fabiola y de mucha, mucha gente que está hoy día cobrando el seguro de cesantía. Esto era algo más o menos previsible. De hecho, las filas importantes venían desde el día de ayer. De lo que tú has podido reportear, ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Que el seguro de cesantía llegó con la crisis del coronavirus o a partir de lo sucedido en Chile después del 18 de octubre en general? Sí, miren, ayer tuvimos la posibilidad de hablar con varias personas en este punto. Son varios los hechos de dinámicas. Hay algunas personas que han renunciado, que quedaron en este pacto con sus empleadores de volver a retomar el trabajo cuando finalice esta situación del coronavirus y se puede estabilizar un poco más la economía en el país. Hecho que ya también fue como decretado y llamado por el mismo Ministerio de Hacienda, por el ministro Ignacio Briones. Sin embargo, hay algunos y el área que más yo puedo percatarme acá era el área de la construcción. Yo también entrevisté a muchas personas que eran obreros de la construcción y que de un día para otro las faenas se terminaban y los despedían a todos, a todos los trabajadores de algún tipo de faena, de alguna construcción de algún tipo de edificio o de algún tipo de casas, etc. Sin embargo, eran varios de ellos. Yo logré entrevistar a cuatro o cinco en una pasada muy corta de tiempo. Y ellos nos comentaban eso, de que eran del área de la construcción, muchachos. Aquí en el estudio está la académica de la Universidad Central y abogada de Paula Tapia. Para entender un poco, Paula, de partida vamos desde lo más general. ¿Cómo opera el seguro de su santidad? ¿Qué se necesita para cobrar el seguro de su santidad? ¿Y cómo se ha visto fortalecido, además, en los últimos días, desde el Ejecutivo principalmente, el seguro de su santidad? Bueno, primero que nada, empatizar, evidentemente, es una larga fila a la que podemos observar. Fabiola y otras personas, mujeres, hombres, están ahí esperando poder obtener este cobro. Recordar, el fondo es un fondo solidario de cesantía. Opera en un sistema de reparto en que, por una parte, hay un aporte del empleador, pero también hay un aporte importante del Estado y los trabajadores. Entonces, cuando una persona queda cesante, cuando es finiquitada, como decía Fabiola, lo que tiene es el derecho a cobrar este seguro de cesantía. Muy importante, entre las medidas anunciadas por el gobierno, recordemos, un 4,7 del Producto Interno Bruto, lo que supera los 11.000 millones de dólares puestos en la mesa. Algunos han dicho que es insuficiente, pero hoy día está ese aporte y ese aporte también iría en favor de aquellos trabajadores que aún manteniendo el vínculo laboral quieran optar por esta modalidad en acuerdo con el empleador para recibir durante un tiempo determinado este seguro de cesantía como un complemento de sus remuneraciones. La idea entonces es, hoy día, quienes evidentemente han sido cesados en sus labores tienen derecho a cobrar el seguro, pero también, a propósito de las nuevas medidas, lo van a hacer aquellos trabajadores que puedan, entonces, también cobrar como una forma de no disminuir su renta, se espera que no disminuyan en más de un 75% y que sea financiado por este fondo solidario de cesantía. Cuando yo cobré el seguro de cesantía, yo he estado en esa fila, esa angustia, uno no se la da a nadie, es una situación muy difícil, sobre todo cuando hay familia detrás, cuando hay una necesidad imperiosa de poder llegar a fin de mes. Había un plazo mínimo para poder cobrar ese seguro, o sea, había un tiempo, creo que eran 12 meses, de trabajo continuo o de relación laboral con el empleador que te cesa en el trabajo. Hoy día eso varía también, hay una variación en aquello, ¿nos podrías explicar sobre eso? Sí, efectivamente, va a depender de cuánto es, en definitiva, lo que el trabajador esté ejerciendo sus funciones, lo ideal, y evidentemente vemos en las filas también, las personas son cesadas y van de inmediato también a buscar su cobro con su finiquito, que es el requisito. Ahora, sí, aquí me gustaría hacer un llamado muy importante para que se establezcan sistemas de cobro online. Yo creo que, evidentemente, la gran mayoría de las personas hoy día, si es que no tiene cuenta corriente en un banco, tiene la cuenta en Banco Estado, y tiene la posibilidad hoy día el gobierno de entregar vía esa fórmula. Veíamos a los adultos mayores lo que fue el cobro de pensión el fin de semana, en que se tuvo que habilitar sábado y domingo, pero siempre en el trámite presencial. Pero ahí ya existía el acuerdo que para los próximos pagos se hagan online. Entonces, más allá de los tiempos, creo que hoy día el llamado es a buscar esa fórmula. Ahora, imagínense, Fabiola fue ayer y no pudo acceder al número. Hoy día tuvo que de nuevo levantarse a las 5 de la mañana. Estamos con toque de queda, tampoco pueden llegar antes con las restricciones que sabemos en el transporte público. Entonces, también hay que facilitar a través de los mecanismos que existen, evidentemente, el pago online de este seguro. ¿Pero existen estos mecanismos, Paola, o siempre tenemos que ir actuando sobre la marcha? Porque también, por lo que tengo entendido, si existiera ya mucha gente estaría utilizando esta metodología, más allá de lo que está ocurriendo hoy en día, que tenemos toque de queda, que también hay mucha gente que se apura o quiere ir al tiro a cobrar el seguro de cesantía, porque tiene miedo de que pudiéramos tener una cuarentena total y no, en este caso, voluntaria, como está ocurriendo en este minuto. Claro, efectivamente, los mecanismos existen, las herramientas informáticas están a disposición de las personas y del gobierno, en este caso, para poder implementarlas. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que nos estábamos muy acostumbrados en el último tiempo a tener tantos problemas, digamos, tantas personas finiquitadas, como hemos visto además ahora. Entonces, aquí lo importante es que se habiliten los sistemas de inmediato. A nosotros, por ejemplo, en transporte muchas veces nos tocó devolver dineros, generar bonos, y todo eso lo hacíamos rápidamente en conexión con los organismos competentes, con la banca, y por lo tanto eso, teniendo la disposición, los mecanismos y las herramientas están, es simplemente aplicarlas. Fíjate que se puede hacer el trámite por internet, hay que ingresar al sitio web de la AFC, y ahí en la sucursal virtual, si no tienes clave, puedes pedirla, te la entregan de forma inmediata y solicitar la opción de cobrar este seguro y luego adjuntar los documentos que se solicitan, que es básicamente el finiquito o algún documento que acredite que haste sin pega. Esto rige para aquellos que tienen contrato, para aquellos que están con plazo fijo mínimo 6 meses de cotizaciones o plazo indefinido 12 meses de cotizaciones. Aquí habla de una realidad del que tiene un trabajo formal, o del que lamentablemente tenía un trabajo formal. Que no es la mayoría, además. Que no es la mayoría porque un porcentaje muy alto, probablemente la mitad, tiene un trabajo que es catalogado como informal, que es el que hoy más está sufriendo, además, porque no tiene esta ayuda de seguro social y tampoco está recibiendo un dinero. Puede que se tenga que quedar en la casa, pero no está recibiendo porque no está produciendo, no está vendiendo o está vendiendo a márgenes muy, muy pequeños en relación a lo que acontece en una contingencia sin este problema de coronavirus. Es un problema gigantesco, evidentemente, que también provoca estas aglomeraciones, que es lo que no queremos ver, justamente. Ahí deberían conservar también un metro de distancia al momento de hacer la fila. Sí, a propósito de las precauciones, recordarlas, evidentemente, en estas filas que veíamos. No sé, ahí la impresión que tiene Pablo es el que está en el móvil, ¿verdad? Nacho, Ignacio, ¿cuál es...? Yo veo a estas personas jóvenes. Si uno pudiera pensar ahí, a propósito del dato de la conexión a través de Internet, también la posibilidad de consultarles, quizás, si han podido acceder a través de otros medios para obtener su cobro, porque a simple vista se ven varias mujeres al principio de la fila y también varias personas quizás más jóvenes. No sé si... Sí, miren, con respecto a la pregunta que me hacían de la clave, yo igual consulté el día de ayer si se podía realizar este mismo trámite a través de la página web. Acá de la AFC. Sin embargo, me dijeron que sí se podía, que había que tener una clave, pero que esa clave se obtenía acá. O sea, había que igual hacer el trabajo presencial de venir acá a buscar la clave para poder finalmente hacer este trámite a través de Internet. Entonces, igual se genera a lo mejor esa acción de tener que salir de la casa, venir a este lugar y finalmente tener que realizar ese trámite acá en forma presencial e intentar evitarlo en la solución online. Vamos a ver si podemos consultar acá a más personas que han llegado a este lugar. No sé si podemos hablar, a ver, con respecto a... Hola, ¿cómo está? Disculpe, buenos días. ¿A qué hora llegó usted acá? Como a las 7, no, 10 por las 7, algo así. ¿Sabe si puede hacer este trámite a través de la página de la AFC? Mira, es que estoy tratando de hacer otras cosas por Internet o por el call center de cualquier empresa y todo está colapsado. Sí. Ayer pasé por acá al mediodía y era, pero, terrible la fila, así que hoy día me tocó madrugar, nada más. Vino Piedra ayer, igual vino ayer para hacer este trámite. Sí, pero pasé al mediodía y había una fila, pero... Y toda la gente tan amontonada que era imposible quedarse a hacer algo. Así que por eso preferí hoy día madrugar. ¿A qué hora viene usted? ¿Y online el tema del call center me dice que está saturada la página? Sí, es que muchas páginas están saturadas de call center. O sea, tengo muchos trámites que hacer y de verdad está terrible todo. No puedo hacer nada, estoy atada de manos, así que hoy día me tocó por eso venir acá. ¿Cuál es su nombre? Sonia. Sonia, en su caso, ¿usted la despidieron o renunció? ¿Cómo fue la situación? Sí, me despidieron. ¿Qué trabajaba usted? ¿Asesora? Nacho. Igual la señora fue sincera conmigo y yo tengo una persona que de verdad es de tercera edad y con riesgo en casa, entonces no puedo arriesgarla a ella. Claro. Necesito quedarme en casa. Y de alguna forma fue entre las dos que llegamos a acuerdo y... Y a lo mejor más adelante este vínculo se puede volver a retomar. Sí, de hecho sí, de hecho sí, pero por ahora como que necesita ella estar también cuidándose y yo necesito entrar en cuarentena. Así que hoy día espero hacer todos los trámites y no salir más de la casa ya. Sí, Gustavo, lo escucho. En la realidad de cientos de millones de chilenos, la verdad es que muy, muy, muy compleja la situación. Estoy revisando aquí páginas económicas, en todos los rubros hay malas noticias. Empresas comienzan a revelar el impacto de la crisis y buscan asegurar su liquidez para enfrentar los meses de menor actividad. Título del Mercurio hoy día, en el retail, en la pesca, en el turismo, en las aerolíneas, en... O sea, de verdad, donde uno mire las cifras son malas, son feas. Y eso va a traducirse finalmente que esa fila se va a ir engrosando y se va a ir alargando cada vez más. Y los días además empiezan a ponerse cada vez más fríos. Comenzamos a adentrarnos en el otoño y luego viene el invierno. La verdad es que el panorama económico es lamentable, es triste. Así que usted siga reporteando ahí en el terreno para ver qué es lo que dice la gente. Por ahora, vamos a tomar contacto con Pablo Jutrich, que tiene noticias respecto del metro, Germán. Claro, una de las grandes preocupaciones debido a las aglomeraciones que provoca la movilización en el metro... ...justamente es en esta red de transporte. Y ayer la ministra de la cartera anunció que hay un funcionario de metro contagiado de coronavirus. Lo confirmó en el punto de prensa que habitualmente se realiza en el Palacio de la Moneda. Posteriormente, la empresa metro confirmó que se trata de un trabajador del área administrativa... ...y que no habría tenido contacto con pasajeros debido justamente a su función, que es más bien en oficina. Está cumpliendo una cuarentena, se le aplicó el protocolo para su cuidado y también para sus compañeros... ...y me imagino que también para su familia. Pablo, tú tienes antecedentes de esto, ¿no? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Sí, es una situación tremendamente delicada la que vive en metro. Ha sido una semana complicada en general para el Ministerio de Transporte. Primero, con este horario de las 7 de la mañana, cuando se abrió el metro... ...cuando hubo mucha aglomeración de personas que esperaban justamente a las afueras de las estaciones de metro. El metro fue algo sumamente criticado, después se cambió el horario y ahora esta noticia que la van a conocer en diversos portales... ...que habría un contagiado, una persona, un funcionario de metro contagiado con este COVID-19. La empresa asegura que se trata de un funcionario administrativo que no tuvo contacto con las personas, según lo que señala la empresa. Además, habría más de 50 funcionarios, trabajadores de metro, en cuarentena preventiva. La verdad es una situación bastante, bastante preocupante porque de esta pandemia, la verdad, nadie se salva. Vemos acá el tema de trabajadores de metro, autoridades sanitarias, también lo paradójico, también hemos estado informando que algunas están contagiadas... ...otras están con cuarentena preventiva y yo, muchachos, estoy acá, justamente acá, a las afueras de una estación de metro. Acá estamos en el metro Quilín y este es el escenario. Muy poca gente, son pasadas las 8 de la mañana, una hora pico, una hora punta, donde habitualmente, como ustedes saben... ...circulan muchas personas por acá que van caminos a sus trabajos y, la verdad, poco y nada de gente. Lo que nos ha llamado también la atención y que tiene relación con la noticia que estamos informando sobre este contagiado... ...y los otros posibles contagiados de funcionarios de metro, es que no hay ninguna persona acá que está entregando... ...alguna medida de prevención de contagio, como algún alcohol gel, alguna mascarilla, absolutamente nada. Y ustedes lo ven acá, está totalmente vacío la entrada acá de la estación de metro Quilín. Nosotros antes de salir al aire, muchachos, ingresamos al metro y nos llamó profundamente la atención... ...que en las casetas, donde operan los funcionarios, las personas que trabajan en el interior de las casetas... ...están sin mascarillas, están sin cuantes. Entonces, eso es sumamente preocupante, porque también trabajadores de metro han alegado... ...han alegado que hay pocas medidas de prevención de contagio, pocas medidas higiénicas también. Entonces, es preocupante, es preocupante lo que se está viviendo en metro. Hay que confirmar en todo caso la información de la situación de este contagiado... ...contagiados de los otros posibles, contagiados de la empresa metro. Ayer la ministra de transporte efectivamente señaló... ...que subió el metro... ...perdón, a ver, perdón, perdón. Ya, que ahí se empieza a juntar la gente, disculpe. No ha dicho nada de que el metro subió, son unos sinvergüenza. Pero, ¿qué cosa, disculpe? Que subió el metro, po, está 920 pesos ahora. Oiga, señora, alguna medida acá de prevención, no hay personas con... Nada, nada, no hay alcohol gel, no hay nada, 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 nada. ¿Usted de dónde viene, perdón? De Puente Alto. De Puente Alto. Las personas en las caseras también nos llamó la atención que no estaban con medidas de... No tienen nada, nada, pero porque no les dan nada, no les dan nada. ¿Cómo está la situación, señora, cómo está la situación de los vagones ahora cuando... Yo ahora venía más pedito, pero el lunes fue terrible. ¿El lunes fue terrible? El lunes fue terrible. Fue atroz eso. Está enojada por el tema de los precios, ¿no? Sí, porque no dicen nada, la televisión no dice nada, eso no lo informan. ¿Usted ha tomado las medidas de precaución o no? ¿Las vemos con mascarillas? Como súper metro. ¿Perdón? Ando con alcohol gel, con todo, así que... Ya. Pero porque estoy resfriada ando con mascarillas. Perfecto. ¿Ya? Ya, pues. Muchas gracias. Pablo... Pero ahí, claro, hay el descontento de las personas y ojo con eso porque el tema de las medidas de prevención de contagios, las medidas higiénicas es sumamente importante acá en Metro, que parece que en ese punto está el débil, muchachos. Oye, amigos, vamos por parte. Respecto de la denuncia de las señoras, respecto sobre la alza, estamos justamente reporteando aquí todos para confirmar, aquello, para revisar eso porque ella dice que está en 920, que hay un alza, lo vamos a estar reporteando, lo vamos a estar informando como corresponde. Ahora, sobre el tema coronavirus, fíjate que hay una publicación que habla de siete personas positivas en el Metro, de que 87 están en cuarentena, y a esa publicación, la gente del Metro, nuestro equipo periodístico, nuestro equipo de producción periodística, se contactó con la gente del Metro y nos señala lo siguiente. Sí, hay un trabajador de Metro del área administrativa, que son más de 4.000, y seis contratistas confirmados con COVID-19. Ninguno de ellos que trabaje en estaciones o que tenga contacto con pasajeros, es decir, asumen que hay personas con coronavirus positivo, que uno es trabajador de Metro, que seis son contratistas, pero al detalle, creo yo que sean o no empleados por la empresa, contratados directo por la empresa, ejercen labores dentro de Metro. Ahora, lo importante es que esas personas, esas siete personas, está contratada por Metro y estas seis contratistas externos, no cumplen labores de contacto con los pasajeros, sino que cumplen funciones administrativas. Pero igual la curva sigue creciendo exponencialmente, entonces esto sí es preocupante, porque ellos, igual aunque no tengan un contacto directo, ya nos hemos enterado, incluso salió ayer un artículo muy extenso, en realidad que es un manual del coronavirus, que lo hicieron en Guajá mismo, y dice que estas mismas gotas, por ejemplo, si uno tuviera tos, se convierten en aerosol. Entonces, quieres o no, no es alarmar, pero cualquier tipo de contacto con una superficie podría contagiarnos. Entonces, a tomar todas las medidas, todas las precauciones, por favor, si usted viaja en Metro o también en un bus, a no tocar nada, a tratar de estar lo más cubierto posible, si es que tiene guantes o mascarillas, lavarse constantemente las manos, no llevarlas a la cara, volver a repetir constantemente esto, porque aunque tenga o no tenga contacto directo, esto queda en la superficie. Claro, yo creo, Pablo, que lo que no nos podemos permitir es no extremar las medidas. Este es un virus altamente contagioso, o sea, va a pasar que gente se va a contagiar, va a pasar que en un lugar público, en un lugar privado, en su familia, en su casa, alguien se va a contagiar. Y ojo, que no hay que satanizar ni a esa persona, ni a esa empresa pública o privada, no se trata de eso, se trata de responsabilizarnos, de actuar coherentemente y de extremar las medidas. Yo veo a Pablo, que está con mascarilla, que su micrófono está forrado con un papel especial, con una luz especial para justamente no propagar el contagio, Pablo. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Y ya tengo a Paola con noticias respecto del tema del alza. Pablo, tú que nos quieres agregar algo y vamos con Paola. No, no, agregar que también hacer un llamado a la responsabilidad de cada uno, de las personas. Nosotros hemos visto acá personas que están transitando y muchos están sin mascarilla, vienen saliendo del metro. El llamado a las autoridades fue claro, para cuando uno ocupe el metro o los buses del Transantiago, ocupar la mascarilla, el alcohol gel, porque es sumamente importante para evitar todo tipo de contagios. Así que un llamado a la responsabilidad de todas las personas. Hay muchos también que están con mascarillas, pero otros no. Y el llamado a esas personas para ser responsables con esta situación. Exactamente. La señora que estaba en el móvil, Paola, ha denunciado un alza del metro. O sea, no dicen nada respecto al alza del metro. Está en 920. Tú estuviste investigando el tema. ¿Qué nos puedes decir? Sí, la verdad es que hemos escuchado a través de redes sociales que en reiteradas ocasiones, estos últimos días, sobre todo, se ha estado mencionando esta supuesta alza del metro. Yo, obviamente, solo puedo remitirme a la información oficial que entrega Metro ahora en su página web. Si revisamos los celulares, mencionan las tarifas actuales, que son los 800 en horario punta, 720 en horario valle y los 640 en bajo. Por lo tanto, en principio, se estaría cumpliendo. Si es que esto está habilitado así, en los respectivos accesos al metro, en los torniquetes que hay, debería entonces estar la tarifa que está establecida. 800, 726, 40, dependiendo del horario. Estoy hablando únicamente de la tarifa de Metro, porque recordemos, ahí están los variables con la combinación Metro-Bus. Eso es lo que aparece en Metro.cl. Exactamente. Habría que ir a chequear si no lo que la señora dice. Me parece muy extraño que diga 920 y aquí en la página dice 800. Porque, además, hay una diferencia importante, digamos. Así que, evidentemente, habría que chequear. A lo mejor, incluso, ya que está ahí, más allá que no pueda grabar en el interior de Metro, seguramente pueda revisar, Pablo, cómo está la tarifa. De hecho, le podríamos preguntar a la gente que viene saliendo de la estación de Metro, muchachos. Pablo, damos un segundo, damos un segundo, Pablo, por favor. Quiero mostrar de inmediato el gráfico que plantea la empresa Metro. Ahí está. Ahí está. Los valores del Metro, en horario punta, 800 pesos. El horario punta es de 7 a 8.59 y de 18 a 19.59. El horario Valle, 720 y el horario bajo, 640, 700 y 740. Ahí está, además, lo que dice Metro, lo que dice bus más Metro y tren más Metro. O sea, está el detalle súper, súper, súper clarito. Ojo que este tema llegó a ser trending topics. Empieza a correr la voz. Oye, subieron el Metro a 920 pesos. Y eso, además, puede generar una cadena de desinformación y de reacciones muy peligrosas. Entonces, ojo con eso. La información oficial, el dato oficial, es que esos son los precios del Metro. No ha subido el Metro. A menos que nos estemos volviendo todos locos y el sistema haya fallado y se haya puesto a cobrar lo que quiere. Cosa que es altamente improbable. A ser doblemente responsable y a chequear la información y no creerse todo a la primera. Porque, sobre todo en redes sociales, abunda mucha mala intención, desinformación. Y personas que lo único que hacen es crear noticias que son derechamente falsas. Esto fue lo que dijo Metro a propósito de esto que comenzó a viralizarse de una supuesta alza en el servicio del tren subterráneo. Nos han llegado varias consultas respecto a una supuesta alza del pasaje. La tarifa no ha subido y se trata de información falsa. Pueden revisar las tarifas en el siguiente link en lo que publicó el Metro. Desmintiendo, entonces, la información de esta alza de más de 100 pesos. Y ahí está el link de los precios. El mismo que mostramos hace poquito. 800 pesos vale el Metro en horario punta, 720 en horario valle y 640 en horario bajo. Esas son las tarifas. Ahora, otra cosa importante, la mencionamos, pero creo que es importante volver a destacarla. Muy importante. Los trabajadores del transporte público en general, del Metro, recordemos, del Metro Tren NOS, que se habilitó en marzo del año 2017 y que permite conectar Estación Central con San Bernardo NOS. Y también el personal de los buses necesariamente tiene que contar con las medidas de protección, las medidas de higiene, ventilación. Hemos visto cómo el Metro se limpia cada noche para poder estar habilitado. Entonces, aquí también no solo resguardar la infraestructura y los buses, Metro y Tren, sino también, muy importante, resguardar a las personas, a las conductoras y conductores de estos medios de transporte es esencial. A las cajeras en el Metro, donde aún esté funcionando. Imagínense el contacto, además, que hay con el dinero. Sí, claro. Piensen ustedes, hemos hablado siempre de Santiago, pero aquí el programa llega también a otras regiones del país. Saludos a todos. Saludos a todos. Y muy importante, no la tengo aquí, yo uso mucho el transporte público y siempre ando con mi tarjeta VIP, pero en otras regiones no existe. Por lo tanto, ahí es más importante aún el tema del contacto. Exacto. El contacto paga muchísimo el virus a través de los billetes. El contacto que hay con las monedas, con los billetes, con el mismo boleto que se entrega. Entonces, ahí hay que extremar las precauciones para que el transporte público pueda seguir funcionando. Solo un dato, en Madrid hoy día está bajo el 90%. O sea, el transporte público ha bajado a un nivel considerable porque también, como bien decía Vanessa, se empiezan a enfermar los propios prestadores del servicio. Entonces, por eso es muy importante cuidarlos, las vacunas, las medidas de protección, que todas estas personas que también forman parte hoy día de nuestra primera línea, así como hemos destacado la salud, el transporte público, también juega un rol esencial el día de hoy. Qué importante el llamado que hace Paola respecto de los cuidados que todos debemos tener, incluso en el transporte público, en aquellas personas que, porque no tienen otra opción, tienen que ir a comprar cerca también, lavarse las manos en esa entrega del dinero, probablemente usar un guante. A ver, yo ayer tuve que ir a la farmacia a comprar un medicamento. Y fui con mascarilla, había un control estricto de personas que había en el interior. Si no me equivoco, era una farmacia más bien grande y creo que no éramos más de cuatro adentro. Y afuera habían tres haciendo fila. Nosotros ya dos, yo ahí también fui. Y ahí ya hay una cinta amarilla, entonces claro, yo hasta me puse guantes, me puse estos guantes quirúrgicos. No, a mí me, mira. Cuando me fui al canal, pasé a la farmacia y después directo a la casa. Yo también fui a la farmacia, nos dejaban entrar de a dos personas. Ellos no tenían guantes y tampoco tenían mascarilla. Una de las personas que estaba teniendo sí tenía mascarilla, pero sí, si no consigue mascarilla, trata de tener una distancia prudente. Yo sé que muchas veces es complicado esto. Si no hay distintas maneras, aunque sea, se inventa su propia mascarilla. Y lo importante es no estar acomodándosela, porque si no también podríamos estar ingresando el virus por los ojos. Así que, por favor, extremar o si no fabricar su propio alcohol gel o ponerle al agua una gotita de cloro. Ya lo hemos dicho, lo hemos informado acá. No se preocupe si es que no consiga alguna de estas cosas, pero tratar de, como siempre, estar cuidándose usted de alguna u otra manera. El autocuidado es fundamental hoy día, pero también darle información oficial. Fíjense que el metro emite el día de ayer una declaración, y que señala que efectivamente ayer el metro fue notificado sobre el primer y único caso hasta el momento de una persona trabajadora del metro contagiada con COVID-19. Se trata de una persona del área administrativa que no tiene contacto con personal de estaciones. Actualmente está en su casa, siguiendo su tratamiento sin síntomas relevantes, al igual que el resto de las personas con las que tuvo contacto, que también se encuentran en cuarentena preventiva. Además, señalan que al tomar conocimiento de esta información, Metro aplicó inmediatamente los protocolos definidos para estos casos, que consideran la activación inmediata del periodo de cuarentena obligatoria para todas las personas que mantuvieron contacto los días previos con esta persona contagiada. Y el mismo protocolo se ha aplicado para los seis casos de empleados de empresas contratistas identificados a la fecha. Ninguno de ellos trabaja ni tiene registro de que hayan tenido contacto con personal de estaciones. Actualmente 51 trabajadores de metro de los cerca de 4.000 trabajadores se encuentran en cuarentena, además de los 36 que son los contratistas. Por ende, ahí se da la cifra total de lo que hablaba este reportaje de CIPER en particular. Los protocolos de acción ante casos positivos por COVID-19 siguen los lineamientos de las autoridades de salud que fueron definidas por el metro al conocerse los primeros casos en países vecinos y consideran también una serie de acciones preventivas para evitar el contagio, entre otras medidas que señala el metro. Para poder controlar la aplicación de estas medidas, el metro además cuenta, dice, con inspectores de contrato que verifican permanentemente el correcto cumplimiento de todas las acciones de sanitización que se han implementado en las estaciones y también en los vagones. Metro se encuentra monitoreando permanentemente la evolución de la emergencia sanitaria, así como las medidas que va adoptando la autoridad y de acuerdo a eso se irán aplicando o ajustando las medidas que adopta. Adicionalmente, se está revisando la experiencia de metros de otros países que ya están en etapas más avanzadas ante esta emergencia. Es parte del comunicado del metro emitido el día de ayer a partir de esta información que emanó de un medio de comunicación. Pablo Ullutro, un abrazo grande, nos mantemos en contacto con cualquier cosa. Que estén muy bien, buen día. Hay que ser claros a la hora de entregar la información, por supuesto. Nosotros ahora fuera de cámara, le pregunté a unas dos o tres personas en cuanto a la tarifa del metro, el precio de dónde estaba, que se mantenía, que no hay un alza, que está a 800 pesos. Claro, lo que pasa es que nosotros estábamos al aire delante y se acercó una mujer, estaba bastante enojada. Pero, claro, ella habló sobre este alza. Ahora fuera de cámara le preguntamos también a otras dos personas que habían ocupado, que utilizaron el metro hace pocos minutos y, claro, la tarifa no ha subido, está a 800 pesos. Ah, no, creo que todo. La mascarilla la tengo de loca acá, muchachos. Cuenta harto. Claro, no de tener todo lo que se dice. Las redes sociales están plagadas de fake news, así que un abrazo grande, Pablo Jutrich, información aclarada aquí en el programa. Un abrazo, que estés bien, nos vemos. Ayer tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento del empresario y actor de los años 90, Rodrigo Rochet, en un fatigo accidente en helicóptero. Para analizar esta historia se encuentra con nosotros el experto en helicópteros, el profesor de pilotos, ex piloto y experto en seguridad, Alonso Rossi. ¿Cómo estás, Alonso? Un gusto saludarte. La verdad es que la noticia de ayer es una noticia muy triste, muy lamentable para su entorno, para su familia, a quienes le enviamos nuestros abrazos, nuestras condolencias a su familia más cercana, a sus tres hijas, a su mujer, a todos sus amigos. Era una persona muy querida y muchos testimonios de gente que lo conoció desde el mundo de la televisión y también desde el mundo empresarial. Lo vivido el día de ayer es una verdadera tragedia, nuevamente con un artefacto, aeronáutico, un helicóptero en este caso, que cayó en un sector de Chicureo. Él venía desde la playa en su helicóptero y por causas que se están investigando, capotó en el antejardín de una casa en Chicureo y además perdió la vida en este accidente, Rodrigo Rochet, un hombre de 47 años, muy recordado, muy querido, por su participación principalmente en teleseries en los años 90, muchas de ellas en Canal 13. Luego emigró, tuvo una carrera bastante exitosa en México y también en Estados Unidos y finalmente él se aleja del mundo de la televisión y se dedica al mundo empresarial. Tenía una empresa que fabricaba sobres para la banca, para empresas públicas y le iba bastante bien, un hombre bastante exitoso en el que hacer profesional. La verdad es que lo de ayer es una tragedia, Alonso, y nos cuesta comprender cómo pudo haber pasado cuando se dice que los helicópteros son aeronaves tan seguras, que la verdad es que tienen mecanismos de emergencia. ¿Cómo pudo haber caído este helicóptero con un piloto que además tenía cierta experiencia? Desde el año 2015 que él manejaba o pilotaba este tipo de aeronaves. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto que hemos visto el día de ayer y que tiene dotado a una comunidad importante? La verdad es que es lamentable porque la aeronave es de una marca relevante a nivel mundial, Bell, tiene muy poco nivel de accidentabilidad. Hoy día podemos solamente especular de las causales, digamos, de este accidente en el sentido de que no hay mucha información, solamente la cantidad de fotos que uno puede observar a través de las redes sociales. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer, la altura, la baja altura, él venía de la playa, el plan de vuelo. Es curioso, digamos, de que en esta condición que queda la aeronave se desprende el rotor de cola, se ve parte de las palas del rotor principal sin un ángulo de ataque que uno pudiese pensar de que venía con potencia la aeronave. Ah, venía funcionando el motor. Claro, porque el rotor queda, hay unas palas que aparecen en la foto, que aparecen prácticamente una parte de una pala intacta con un poco ángulo de ataque que podríamos presumir de que venía con mucha potencia. No es el caso. Hay un procedimiento que es el procedimiento cuando uno tiene falla de motor que es la autorotación, pero tiene que tener una cierta altura para poder fijar el punto donde uno tiene que hacer el toque a tierra final que va a través de un flare para quemar la potencia que queda por la inercia que gira el rotor de cola en las condiciones que falla el motor. Bueno, podemos presumir muchas cosas, porque si bien es cierto el piloto tiene una licencia de habilitación en Robinson y en Bell, pero también hay que pensar de que de una forma, claro, lleva del 2015 a la fecha con su licencia vigente. Eso es mucho tiempo, es poco tiempo. Muy poco tiempo para un vuelo comercial. Hay que separar un piloto comercial de un piloto policial. Nosotros con ese mismo cantidad de tiempo volando todos los días, me refiero en el caso mío porcionalmente como piloto de carabinero, ex piloto, nosotros no tenemos 200 horas. Es decir, hay una cantidad muy superior porque todos los días estamos volando, sobre todo en situaciones de catástrofe donde uno vuela prácticamente el total de horas que permite la DGAC. Un vuelo comercial, como él era empresario, era dueño de la aeronave, son muy pocas las horas que van acumulando. Explícanos Alonso un poquito la diferencia entre, hay dos tipos de licencia, entonces hay una licencia comercial y otra licencia como la que tenías tú o la que tienes tú que tiene que ver con la formación de las fuerzas armadas o de carabineros. Claro, hay una licencia que la otorga, digamos, la institución, que es una licencia de piloto policial, pero al margen nosotros nos sometemos a las disposiciones de la dirección de aeronáutica y sacamos nuestra licencia que aeronáutica te da dos tipos de licencia, la piloto privado y la piloto comercial. ¿Y la de Rodrigo Rochet era de...? Piloto privado, tengo entendido, y bueno, las condiciones son muy similares, digamos, entre privado y comercial, lo que pasa es que el privado es para volar sin ejercer el comercio dentro del vuelo. Sin cobrar a aclarar a alguien. No es más allá la diferencia. Alonso, igual para mantener, si bien puede ser pocas las horas o poco el tiempo de esta licencia, uno necesita tener cierta cantidad de horas para mantener la licencia, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, él estaba en toda su legalidad. Estaba legalmente, de acuerdo a los antecedentes que yo tengo, porque lamentablemente o felizmente, no sé, no tuve la oportunidad de compartir con él, pero sí, algunos compañeros del área del vuelo fueron bastante amigos y tienen la mejor de las impresiones porque era una excelente persona, al margen de que tenía una buena situación económica. Él fue un hombre muy trabajólico, muy visionario y, bueno, salió adelante y él formó esta empresa de helicópteros. Incluso años atrás tengo entendido que este helicóptero prestó servicios para el Estado. Este año no lo hizo. Entonces, más que nada, el helicóptero, si bien es cierto, era personal, pero también tenía fines comerciales. Ahora, él estaba con su licencia vigente, sus habilitaciones de Robinson nivel, por lo tanto, él cumplía con todos los protocolos legales. El tema pasa aquí y las preguntas que uno se hace, ¿qué falló? La baja altura, ¿qué falló el helicóptero? ¿fallaría el motor? ¿fallaría a lo mejor el tema de combustible? ¿Condiciones climáticas? No, porque estaba despejado, fue una hora oportuna. ¿Y se sabe cuál era su destino? Porque ahí, por ahí, muy cerquita de donde fue el accidente, una pista de aterrizaje. Está la pista, donde él salía y llegaba, porque él vivía ahí mismo. O sea, la pista de Chicureo era el uso habitual de él. O sea, estaba a un par de kilómetros nomás de él. Esa es la pregunta, ¿qué pasó? Porque antes de llegar a la pista, que estaba a dos o tres minutos, no más. Estaba al lado. Estaba al lado. Yo escuché un video de una persona que dice, él trató de esquivar los cables. Entonces, él iba en una situación, en la cuerda que le llamamos del punto de aterrizaje final, y en una condición extraña. La cuerda es una línea imaginaria desde tu punto hasta la pista. Claro, uno cuando aterriza hace una línea imaginaria que se le denomina la cuerda, que es el punto donde dice, uno, voy a aterrizar, ya sea en buenas condiciones mecánicas y de maniobabilidad del helicóptero, como también en condiciones de emergencia. Cuando tú tienes una emergencia, aplica el procedimiento de autorrotación. Ya. Y ahí en la autorrotación, uno dice, allá voy a llegar, y no puede mirar al lado. O sea, aquí no puede mirar el pastor vecino. Uno ve un área despejada, y ese es el punto final para poder hacer el procedimiento de autorrotación. Pero con respecto a eso, ¿es igual que en los aviones que uno tiene que seguir esto por el radar? Y si uno quisiera eventualmente hacer esta línea imaginaria, ¿tiene que pedir permiso a la DGAC? No, a la torre de control. A la torre de control, perdón. Lo que ocurre es que uno avisa que va en una situación de emergencia. Pero las condiciones de un avión son muy distintas a las condiciones de un helicóptero. No, no, sí, sí, sí. Pero igual se avisa. Se avisa. O sea que la torre de control debería estar informada de esto. Alonso. Exactamente. Ahora yo no sé si él hizo comunicación o no. Eso se va a ver en la investigación. De hecho estoy emitiendo prejuicios. No un juicio solamente porque hay una investigación en curso y un respeto a las familias. Él tenía experiencia. Volaba constantemente. Un tipo joven estaba en todas sus facultades. Estaba a pocos minutos de llegar a su punto de aterrizaje. Y que eso me llama mucho la atención porque uno sabe que en un accidente aeronáutico cuando se despega, cuando se aterriza, son los puntos más críticos o más complejos. Él estaba a, de verdad, uno está al lado de la pista. Estaba a dos minutos o un minuto y medio máximo. Sin embargo, él cae en el antejardín de una casa en un condominio que está en el sector de los ingleses con Santa Luisa que queda por ahí cerca. Pero aterriza en el antejardín, no sobre la casa. ¿Pudo ser que Rodrigo cayó ahí dentro de esta emergencia intentando no impactar la casa? Estoy pensando que estamos en periodo de cuarentena, que hay mucha gente en las casas, que él vio que esta situación era insalvable. Y prefirió caer en un lugar abierto como es el antejardín, de una casa grande, que es sobre un domicilio donde podía haber más personas fallecidas. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esto es lo mismo y se repiten, porque dicen que los accidentes con el tiempo, lamentablemente a veces por errores humanos, tienden a perpetuarse. Y no ha cambiado esa condición. Acordémonos del accidente del avión en Puerto Montt, donde la persona evitó caer en el colegio porque en ese colegio él había estudiado. Y había niños en la canta. No sé si te acuerdas, y caen en el condominio. Bueno, yo creo que aquí es algo parecido. Es el instinto que tiene el ser humano, no solamente el piloto, de cuando uno está en esta desgracia, digamos, y en una situación de emergencia, evitar el máximo daño posible. Ayer veía una cantidad de muestras de dolor en redes sociales de gente que uno conoce, que uno ubica. Vasco Mulián, Alfredo Alonso, La Maca Tondró, gente que compartió mucho profesionalmente, me imagino, y que se conocieron quizás a través de los medios y que mantenían una amistad con el tiempo. Y hablaban todos maravillas de Rodrigo Rochette, un tipo derecho, cariñoso, preocupado, sencillo, muy sencillo, muy simpático. Vasco Mulián fue particularmente uno de los que se vio muy afectado, que llegó ayer al lugar del accidente, que decía, no lo puedo creer, estoy aquí para intentar darle credibilidad a esto que está pasando. Los invito a ver las palabras de Vasco Mulián. Me enteré por... mi hija me manda, se acordaba de ella, que hicimos una teleserie junto a propósito, y que se meten a ver las teleseries antiguas y todo. Y no, no lo voy a creer, no lo voy a creer. Bueno, ya han pasado ya casi dos horas de que llegué, y nada, pues estuvimos ahí en el lugar, estuve con el alcalde, que, bueno, es muy amigo mío y muy amigo también de, conocido de Rodrigo, y muy amigo de un amigo de Rodrigo. Porque vivía acá, en Hacienda, piloteaba acá, pucha, yo lo conozco de antes, me tocó vivir una etapa súper bonita de nuestras vidas, eran veinteañeros, salíamos en teleseries, nos creíamos ahí la muerte. Estaba en todo el furor, finalmente. Sí, pues claro. Y un gran tipo, trabajaba hasta un salón gigante, me acuerdo, me estoy tratando de acordar de toda su carrera. Amor a domicilio fue la primera teleserie, yo me acuerdo. Sí, pero yo no sé si estaba ahí, Amor, enamorado. Tuvo una aparición súper chica, sí. Ah, ya, mira, ahí me acordé. Después nos dejamos de ver a nuestro tiempo, y acá, como se vino a ir a Ticureo, a Santa Colina, nos encontramos en algunos lugares, y siempre amables, siempre, nada, porque uno piensa en sus niñitas, viajadores niñitas, ¿no es cierto? Una de trece años, terrible, y al lado de la Casa de Felipe, lo más loco todo. Sí, claro, estamos aquí, a la entradita de la Casa de Felipe. Claro, está al lado de la Casa de Felipe, hay mucho símbolo, tristeza, un lugar que se transforma como un lugar triste. Desde ese punto de vista, Vasco, bueno, tú que pudiste estar acá, ¿cuáles son los antecedentes que se manejan? O yo me imagino que es súper encima, pero dentro de todo. Sí, yo, mira, la verdad, yo tengo algún tipo de información, pero te lo juro que prefiero que te la dé la familia, o el fiscal y todo, porque venía de un vuelo, de X lugar, y de ahí no se sabe más, porque estaba un minuto de aterrizar, porque atrás de esta laguna, en Guayguay, hay una cancha nueva, donde ríen helicópteros, donde hacen clases, donde se manejan los que les gusta el tema del vuelo. Y lamentablemente, no sé, desconozco qué fue, nunca sabremos, salvo después que ven, no alcanza a aterrizar y cae en el jardín de una casa. Hasta ahí te puedo contar de dónde viene mucha persona, pero prefiero... Que lo hable directamente a la familia, que os pudió conversar con la familia. Saludé, saludé, saludé y... Conmocionados me imagino, o sea. No, o sea, no. Nada, pucha, yo no tenía muchas ganas de entrarme a una pena tremenda y acompañar al alcalde a saludar a la familia, a Mario Lavarría, alcalde de Colina. Y... triste, fuerte, fuerte, fuerte. Un joven, gallo bueno, los buenos se dan. ¿Se había alejado de la televisión? Sí, pues estaba dedicado al negocio más inmobiliario. Tenía una empresa de manufactura de sobres, de papeles. Sí, sí, sí. Sí, pues. Y el famoso Castillo de Juguete, pues, ¿quién no se acuerda? El viejo de Rodrigo era un... Pucha, es un gran tipo, un gran tipo. Y pena, pues, que le vamos a hacer. Una pena tremenda y, bueno, dar, mandarle la mayor cantidad de fuerza a la familia que está ahí en esta casa, que lo acogieron. El dueño de la casa también era piloto, así que... Por lo menos había ahí una empatía. Visiblemente afectado Vasco Mulián, dando alguna declaración. Se la agradecemos, por supuesto, en un momento tan difícil. Contabas las dos etapas en que se conocieron un poco. Primero, en los 90, haciendo teleseries. Ellos actuaron en varias teleseries. Usted se recordará, quizás, de Cerro Alegre, quizás, donde Diego personificaba... Donde Rodrigo personificaba a Diego Echeverría. Marrón Glacé también. En Marrón Glacé también, era Tito. Y era siempre galán, siempre simpático. Hacía personajes muy simpáticos, muy recordados. Era muy, muy, muy querido por la gente. Yo me acuerdo de él... Después ya en Chicureo. En Generación 2000, en el Venga Conmigo, con el Pueblo Fuente. Claro, claro. ¿Recuerdas que en un momento Cristian de la Fuente deja de animar ese segmento de baile? Y él... Él lo asume. Toma la aposta. Sí. Cristian se va a Estados Unidos. Exacto. Cristian se va a hacer su carrera a Estados Unidos y él estaba un tiempo animando a la Generación 2000 del Venga Conmigo. Me acuerdo de esa época. Me acuerdo también de algunos personajes de las teleseries. Estuvo en Saboratí también. Sí. Porque era un tipo pintoso y talentoso también. Sí, sí. Que después, bueno, lo olvidamos porque él decidió salirse de la tele y vincularse a sus negocios privados. Pero sí hay un público que lo recuerda perfectamente, que es un público más bien mayor de 35, 40 años, que lo recuerda como si hubiese estado en la tele el día de ayer. Una situación tremendamente compleja la que vive esta familia. Le mandamos un abrazo nuevamente muy, muy, muy grande a toda esa familia, a toda esa comunidad. Y esperaremos el reporte de la investigación para entender qué fue lo que sucedió con el helicóptero que pilotaba el actor y empresario Rodrigo Rochet que ha fallecido y que en paz descanse. Un abrazo a toda su familia, a todos sus cercanos. Gracias, Alonso, por habernos acompañado esta mañana por haberte tomado el tiempo de venir al programa. Que estés bien. Muchas gracias. 8 de la mañana con 49 minutos. La autoridad lo ha anunciado. La autoridad sanitaria prepara cuarentena obligatoria en cuadrantes de algunas comunas del sector oriente de Santiago. ¿Por qué se ha tenido que llegar a esta medida? Bueno, muchas veces por la porfía de las propias personas que se encuentran y que habitan. Aquellas comunas carabineros junto a autoridades sanitarias comenzaron a realizar controles preventivos de personas que transcedan por las calles y el metro en el sector oriente. ¿Cómo son estos controles? Este es el informe de La Chica. Con el fin de detectar a las personas que no estén de cumplimiento a la cuarentena de casos ya confirmados referente a COVID-19. Perfecto, me parece. Es lo mejor que se puede hacer. Es muy importante. Esta es la zona con mayor número de contagios. El sector oriente de la capital ha sido una de las zonas más complicadas con el coronavirus. Varios contagios, miles de personas en cuarentena. Es por eso que esta semana se comenzó a implementar una llamativa medida preventiva en comunas como Las Condes, Providencia y Vitacura. Hoy día patrullas de carabineros en conjunto con Seguridad Ciudadana estuvieron recorriendo la comuna, especialmente en las líneas de metro y en las zonas de mayor afluencia por el carácter comercial. Por ejemplo, controles a la salida del metro en la comuna de Las Condes. Todo aquel que pasa por el lugar deberá ser sometido a una prueba llevada a cabo por carabineros de Chile. Le vamos a realizar una prueba de temperatura y vamos a ver si se registra en el Ministerio de Salud Conforma en todo el diseño. Ahí con el inspector, por favor. Estamos haciendo en la salida del metro donde hay harto afluente de personas, de transeúntes y gente que utiliza los medios de transporte del metro. La idea es tomar la temperatura a las personas ver si cuentan con síntomas que los conviertan en sospechosos de estar contagiados con coronavirus. Lo importante es tratar de prevenir que no se siga expandiendo el virus. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien, de verdad. Gracias a Dios estoy normal y bueno, realmente me parece muy bien esta medida que están tomando aquí la alcaldía de Las Condes. Además, se les pide su cédula de identidad, revisan sus datos, corroboran que no estén en el sistema como sospechosos o contagiados y que no se encuentren vulnerando ninguna medida de cuarentena. Se toma la temperatura y se chequea, de acuerdo a la cédula de identidad, si esa persona está o no en la lista de cuarentena que tiene Carabinero y que le fue entregada por el Ministerio de Salud. Estuvo todo bien, hubo un solo caso especial, digamos, que una persona que venía llegando al extranjero y que tenía que hacer una cuarentena obligatoria, pero se había tomado después del examen de coronavirus y le salió negativo. ¿Pero por qué se está realizando específicamente en este lugar? ¿Por qué en comunas como Las Condes, Vitacura o Providencia, todas pertenecientes al sector oriente de la capital? La respuesta a esa pregunta la tiene el alcalde Joaquín Lavín. Tal como anunció el Ministro Mañelich, se intensificaron los controles preventivos porque hay alrededor de 8.000 personas en cuarentena, él mismo lo señaló, en la zona oriente de Santiago. Por tanto, hoy día patrullas de Carabineros, en conjunto con Seguridad Ciudadana, estuvieron recorriendo la comuna, especialmente en las líneas de metro. Es muy importante, esta es la zona con mayor número de contagios. Hay denuncias de personas que están incumpliendo la cuarentena y por eso es necesario hacerlo y unir fuerzas aquí Carabineros y Seguridad Ciudadana. El proceso funciona de la siguiente manera. Aparece una persona por las escaleras del metro. Carabineros esperan y ahí lo interceptan. Le indican que será sometido a un control preventivo. Entrega su cédula de identidad. Le toman las temperaturas y todo está en orden. Bueno, ahí puede seguir con su camino. ¿Qué te parecen estos controles preventivos? Perfecto, me parece. Es lo mejor que se puede hacer. Pero, ¿qué pasaría en el caso contrario? Si una persona es detectada con síntomas de COVID-19, ¿cuál es el protocolo para estas situaciones? Si una persona registra de temperatura alta, pero no está dentro de los registros, obviamente se va a tomar contacto con el servicio de salud con el fin de que esta persona sea retirada y llevada al consultorio más cercano o bien ellos determinarán cómo la hacen trasladas a su domicilio. Y peor todavía, ¿qué pasa si una persona es controlada y se detecta que se encuentra vulnerando alguna medida de cuarentena? ¿Cómo proceden ahí los carabineros que realizaron el test? Bueno, lo que dispone el Código Penal en el artículo 318, esta persona está colocando en peligro la salud pública en el estado de excepción que hoy día no encontramos, se pone conocimiento a la fiscalía, el fiscal le determinará si le corresponde el cobro de una multa o bien pasa al control de detención. La recepción de la gente ante este examen preventivo ha sido mayoritariamente positiva. Las personas no hacen mayores problemas y es más, agradecen la medida. Sí, súper bien. ¿Te parece una buena medida? Sí, sí. Y hay que andar multa y imprevenida, sí. Bien, es importante que lo hagan. Es importante que sigan haciéndolo para tratar de prevenir. Lo que pasa es que también hay mucha gente que a lo mejor lo tiene y no sabe que es portador, entonces sí es importante que sigan haciéndolo para que se vean. Eso sí, uno que otro no reacciona de la mejor forma. Personas molestas, algunos enojados con el control. De todo ocurre con esta medida preventiva. Caballero, estoy haciendo un contrato. Medidas sanitarias que buscan controlar los contagios en el sector oriente de la capital, una de las zonas con más abrotes en toda la ciudad, desde esta semana ya se puso en marcha y se estará realizando en diversos lugares del sector oriente de Santiago. Para analizar la realidad que se está viviendo en el sector oriente de Santiago y en parte del país, estamos en el estudio con el doctor, con el diputado, perdón, con el diputado Juan Luis Castro. ¿Cómo está el diputado? Pero el doctor también, así que no está mal la presentación. ¿No? ¿No confundimos la otra vez que le hicieron doctor y no la doctor? A los alcaldes les hemos dicho doctor. Sí, eso es. En fin, discúlpeme doctor. Doctor y diputado Juan Luis Castro. Además, parte de la Comisión de Salud. ¿Cómo está? Muy bien, pues encantado de saludarles y estar comentando con ustedes todo lo que está aconteciendo. Sí, pues mucho, mucho, mucho para conversar. Y también el senador, no nada más el doctor, pero senador Manuel José Sandón. ¿Cómo está, senador? En política son mucho más peligrosos los médicos que los agricultores. El agricultor y senador Manuel José Sandón. Senador, parto con usted. Somos mayores. ¿Qué le parece lo que estamos viendo ayer en la nota de todas las medidas que se están tomando en el sector oriente para poder controlar que la gente realmente haga las cuarentenas? Se llama el alcalde Lavín mostrando ahí algunas de las medidas. A ver, yo creo que lo que... No sé si el presidente fue el que usó esa palabra que dijo que la mejor vacuna es nuestra actuación. Claro. Yo creo que, como decimos en el campo, recién se están pegando el alcachofazo muchas personas de la gravedad de lo que está pasando y que esta cuestión no era ni vacaciones, ni salir a la playa y todo. Entonces, todas las medidas que se puedan hacer son importantes, pero la más es la información. A mí me ha tocado varios matinales y es impresionante cómo, ¿no es cierto?, se ha ido la gente informando y de alguna cosa que vamos a tener que ver en el mundo político es cómo combatir la irresponsabilidad en estas falsas informaciones. Acuérdate, cuando salió lo del ibuprofeno, el uso de las mascarillas, esto de que todo el mundo cree que porque se pone una mascarilla ya se le... Que inmune. Que inmune. Un montón de cosas. La responsabilidad de que yo, porque soy joven, no me pasa nada, pero voy a involucrar a mi abuelo, a mis padres. Entonces, la información es súper importante. Me parece bien que una comuna que tiene recursos lo haga, pero lo que molesta y es lo que hay que ponerse firme es que, en teoría, la gente con más educación o cultura y que conoce el mundo, etc., está ahí y es la que más mal ha respondido. Pero hoy día yo veo que la gente está... O sea, ya se dio cuenta que esto es muy grave, muy grave, y que la única forma de parar esta pandemia es con la responsabilidad. Sí, la cantidad de registros, de denuncias que hay de carretes, de juntas, de fiestas en casa, en departamentos, en el sector oriente, de gente trasladándose. Ha habido gente sorprendida transitando tranquilamente cuando en rigor debía estar haciendo cualquier... Pero aquí hay un tema... Habla muy mal de nosotros. Hay un tema que yo lo he visto en distintas áreas, no es solo del del sector oriente, y por eso que aquí vamos a tener que empezar a tomar medidas. Fíjense que los italianos acaban de poner una medida que si alguien no respeta la cuarentena, estando infectado, puede llevar a tener cinco años de cárcel. Nosotros tenemos que empezar a ponernos firme en este sentido, porque si la gente no ayuda a cuidar, vamos a tener que ponernos firme en ese sentido y duro. Y en Chile no pasa nada. ¿Usted cree que esta medida de controles aleatorios, de identidad en la calle, tomando la temperatura, es efectiva? El doctor le va a decir que yo creo que no es demasiado efectiva, pero por último, te hace tomar conciencia. ¿A ver, doctor? Sí, tiene razón el senador, porque la verdad es que lo lógico es que haya una supervisión sobre domicilios conocidos, porque si uno va a la calle, a un transeúnte, es como salir a cazar mosca, por decirlo así, a ciegas, con la vista tapada. Que es distinto que yo tenga una nómina, no digo nombres, pero domicilios, donde yo sé que hay gente que está con orden de cuarentena y yo voy y chequeo que está cumpliendo ahí y si no, inmediatamente empiezo a cursar la infección. Entonces, ¿para qué se hace esto? Si no es efectivo. Yo creo que en esta progresión, porque nosotros hemos sido muchos médicos muy incisivos en ir un poquito más fuerte, este cordón sanitario, entre comillas, en las cuatro comunas de Oriente, la verdad es que está como perdiendo efectividad y la gente misma se da cuenta que no tiene la fuerza para impedir la irresponsabilidad personal o individual. Y en ese sentido, me da la impresión, por los anuncios que vienen desde la moneda gradualmente, que en los próximos días, esta semana, ya vendría más dureza. Porque el 50% de los casos está en esas cuatro comunas. Exactamente. Ahí hay algo muy grave. Y por eso yo pregunto, ¿para qué se hace esto? Si realmente no es efectivo, lo que hay que hacer es ir a las casas de las personas. Por eso le hemos pedido a la autoridad, a los distintos alcaldes, incluso lo hemos hablado esta semana respecto a lo que pasó con la alcaldesa Barriga y se lo andemos a tener al alcalde de la IN. Oye, prudencia, responsabilidad, las medidas que se toman en los anuncios que se hacen. ¿Qué le parece a usted que yo, senador? A ver, muchas veces existe la tentación de exceso marketing y que hoy día es de una irresponsabilidad única. Yo creo que aquí hay dos cosas que son súper importantes a analizar. El rol de los municipios, el municipio en la historia de Chile, yo soy municipalista, fui 20 años alcalde, el municipio y los alcaldes siempre han sido el pariente pobre, nunca los han pescado. Y esta pandemia demuestra de que en los países desarrollados el municipio sí tiene, no en pandemia, siempre, una labor muy importante en el desarrollo de una sociedad. Y eso lo está demostrando acá. Por ejemplo, si todos esos recursos que están gastando ahí en el metro y la vina y todo, lo hicieran visitando las casas de las personas que en teoría están en cuarentena e informándole a los vecinos, o sea, haciendo una estrategia, como dice el doctor, mucho más concentrada, haría mucho más bien. Porque aquí está claro lo siguiente, que los países que han logrado parar esto fue por mucho test. ¿Y eso qué significa? Identificar a la persona que está enferma y aislarla. Nosotros estamos avanzando en eso. Segundo, este país no tiene la riqueza como para decir paramos de un día para otro porque el cagazo, perdón la palabra, puede ser inmenso. Entonces hay que mezclar y por eso es tan bueno lo que se ha hecho que existe una mesa social en que todos opinen. Y tercero, es decir, cómo tiene que haber mucha transparencia, mucha transparencia en la información, no solo de la autoridad, sino también de la gente. Yo informé hoy día, carabineros, ponte tú, que supe, porque ayer fue una persona a mi casa a verme, yo vivo en el campo, me toco la campanita, me dice, oiga, don Cote, como yo sigo siendo el alcalde, ¿no es cierto? Mire, yo estoy en cierto sector y subieron que había un caso y que lo tienen escondido y yo no quiero ir a trabajar más para allá. Entonces yo identifiqué más o menos el área, llamé temprano hoy día a carabineros, le dije, miren, hay esta denuncia. Bueno, esa responsabilidad en transparencia tiene que venir de la autoridad pero también de todos nosotros. si escondemos algo nos estamos matando nosotros mismos. Claro. Entonces, ahí hay que ser súper cuidadoso y firme y el doctor es claro porque desde el punto de vista médico esta cuestión claramente se controla controlando a los infectados. Y que son 8000 personas. Exactamente. O sea, se sabe el número de personas que hay que controlar. Hay además una... 8000 personas en cuarentena en el sector oriente. Exacto. Además hay un grado, dos cosas quiero agregar, de abuso. Por ejemplo, hay dueños de casa que con las nanas las dejan, no sé si secuestradas es la palabra, pero las dejan retenidas y toda una situación jerárquica que la verdad aparece como inconcebible en los tiempos de hoy. Parece la época feudal. Totalmente. Porque yo mando aquí y usted se queda y cómo lo vamos a hacer y después con la plaza y lo demás. Usted no se puede ir para su casa. No se puede. Uno. Dos, me preocupa que si bien es positivo que venga el test rápido, el alcalde de la VIN se adelantó, ya lo tiene, se lo está haciendo a su funcionario de la salud, pero cuidado porque el test rápido que para que la gente nos comprenda bien no es la PCR el examen que detecta en fase aguda el virus. Creo que tiene un 20% efectividad. Exactamente. Solo. El test rápido de anticuerpos que es una reacción tardía que demora 5 a 7 días si uno se infecta 5 a 7 días y recién los anticuerpos suben. Por lo tanto, es más bien la huella de lo que pasó más que detección inmediata de un caso. Exacto. Y si yo estuviese infectado y me hago la prueba rápida, yo podría salir si estoy en esos 5 a 7 días negativo. Claro. Podría tener una falsa tranquilidad de que yo estoy fuera de coronavirus y estuviera cursando una infección en etapa aguda. Ahí quería profundizar porque anoche en Mentiras Verdadera vi al doctor Bernucci, secretario general del Colegio Médico y él explicaba esto también del PCR y del test rápido y decía el PCR, claro, tiene un alto poder de detección pero el test rápido no tiene ese alto poder de detección y el senador nos dice un 20% en un programa ayer nos dijeron un 20% de efectividad porque como dice el doctor depende de la fase que estés. Es que doctor es muy infectado. A ver, corríjame, lo que trata de demostrar este test rápido es que el cuerpo está atacando algo por ende está reaccionando la proteína reactiva o sea, el cuerpo está inflamado por algo. Exacto, para distinguirlo súper bien toda la PCR se basa en que tú con un examen que si bien un poco más largo que requiere más tecnología más demora detecta la genética del virus entonces yo pesquiso que hay genética del virus listo, es positivo. El otro es posterior y deja la huella de que el virus estuvo porque ya ve las defensas que yo como organismo preparé contra el virus es como la prueba de ELISA del VIH que detecta anticuerpos contra el VIH y que son siempre con una fase de contracción. Doctor, para ser súper riguroso con la información usted como doctor me puede confirmar que el test rápido tiene un 20% de efectividad aproximadamente? Es variable porque lo que se sabe es que en los casos agudos inmediatos da mucho falso negativo o sea por eso no hay que confiarse del momento en que uno está en cambio si yo voy a poblaciones por ejemplo otros países y Chile si en un mes más supongamos que ya esto crece mucho el test rápido va a ser útil porque vamos a saber testear a mucha gente en plena epidemia fase 4 avanzada y vamos a poder detectar casos que ya tienen y que fueron asintomáticos ahí sí pero en la fase de hoy en Chile no es la receta mágica hoy día no es salir a buscar los casos que es lo que necesitamos muy propagados y va a ser claro en etapas más avanzadas y más diseminadas por eso tal vez la BIN frenó o sea lo anuncia con bombo y platillo y la BIN como que reguló porque lo llamaron seguramente el gobierno y no era el momento para ofrecerlo a la población ojo el ministro Mañales lo anunció el lunes pero para la próxima semana recién en una primera etapa que seguramente va a ser con funcionarios de la salud como primera línea pero esto por eso tiene una secuencia que hay que seguirla para no enredar a la gente en los test que se tiene que hacer hoy día sigue siendo la PCR la prueba ahí hay alcaldes que se están adelantando las medidas que están haciendo muchos anuncios que están tomando muchas medidas de manera desalineada un poco con la autoridad central que es el llamado que se ha pedido que no se haga lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado en que en que uno utilice un poco esto adelantándose por ejemplo es súper fácil que y ha pasado que digamos mira cuarentena total cuarentena total y salgo en todos los medios de todo el mundo claro todos sabemos que va a haber cuarentena total imagínate que en un mes más de cuarentena total van a decir oye yo ya lo de ti pues si es súper fácil decirlo pero lo que es importante es ir detrás de el ministro y su equipo que además tiene toda esta mesa porque las decisiones son integrales o sea y además como esto es nuevo aquí no se trata nada de pegarle a nadie en el suelo porque fíjense la medida que se tomó del toque de queda más el tema de la locomoción y que quedó la grande hay dos posibilidades o matar a la ministra o ayudarla para solucionar el problema todos se pusieron detrás a ayudar mira aquí se cometió un error porque porque son situaciones nuevas entonces en eso hay que tener mucho cuidado y hay que ser responsable entonces lo que hizo el colegio médico al principio que muy bien después se notaba que había una pequeña pelea pero ahora se unieron todos a una voz por eso que cuando tú criticabas o sea cuando se criticó tanto a la alcaldesa Barriga es verdad que un alcalde tiene derecho a decirlo pero hay un protocolo por ejemplo no se sabía si la familia sabía tampoco se sabía si era realmente de coronavirus o no entonces esa información si los 356 alcaldes empiezan a dar informaciones y así en planes comunales claro aquí puede quedar la grande el ministro Mayer le recordó la ley de confidencialidad al paciente del día de ayer y la alcaldesa respondió que me denuncia la justicia eso es para salir en la tele eso es para salir en la tele nada más si hay que ser responsable ella debe haber dicho mira lo hice con la mejor intención del mundo pero me equivoqué porque es verdad no creo que lo haya hecho con mala intención pero a eso le hace para que todos los alcaldes sean responsables senador para salir en la tele ¿por qué lado? ¿por el lado del ministro o del alcaldesa? no el ministro va a salir igual la alcaldesa contesta eso denúncime claro yo soy el defensor del pueblo insisto estoy seguro que Katy Garriga lo hizo con la mejor intención del mundo pero no sabía que había un protocolo y ahora se lo dijeron entonces eso hace que ningún otro alcalde debería cometer ese error ¿por qué? ¿por qué? lo repito ¿qué pasa si no era coronavirus? ¿qué pasa si la familia no sabía y supo porque estaba viendo el matinal que se les murió la mamá? hay muchas cosas que son muy delicadas bueno y por eso mismo existe el llamado a atención que hace la Contraloría General de la República el día de ayer yo creo que es súper importante destacar eso también las palabras del senador Osandón que sabemos tiene una larga trayectoria en la comuna de Puente Alto y que fue alcalde entonces reconocer desde las mismas comunas cuáles son los alcances de las facultades es muy importante y el Contralor ayer recuerda dos cosas le dice a los alcaldes preocúpense de hacer su trabajo que me consta que lo están haciendo en muchas comunas del país ojo con la excesiva exposición de la figura en los medios de comunicación como precisamente lo son los matinales habló de los matinales habló de los matinales incluso puso varios adjetivos en el oficio fue un oficio formalmente habló de frivolidad incluso yo creo que está muy bien para informar y eso es importante y lo decíamos ayer también con el alcalde acá de Huesturaba hay que escuchar la voz de los alcaldes porque representan directamente a la ciudadanía pero también está este segundo acápice del oficio que dice ojo y aquí también comentar con el con el diputado porque aquí está la política pública salió un juego si sale cada alcalde con algún elemento que compró no sé dónde con una última tecnología y sale a medir vamos a estar en definitiva poniendo en riesgo a las propias personas primero de esa comuna y segundo de todo el país diputado se ha ido ordenando a poquito el cuadro pero del dictamen de la Contraloría tengo una cosa que comparto 100% y otra que me quedan res que more comparto totalmente comparto totalmente todo lo que significa arrogarse facultades que no se tienen porque en un momento algunos alcaldes dijeron yo voy a cerrar la comuna yo voy a hacer esto y todo esto y estaba fuera de su perímetro de acción pero este tema de la exposición en los medios la verdad ahí yo tengo dudas porque la verdad es que la política se hace a través de los medios de comunicación navega a través de los medios de comunicación es muy difícil a alguien del ejecutivo del mundo municipal un parlamentario inhibirlo de dar entrevistas o dar opinión otra cosa es que uno esté de acuerdo no lo que dice si le parece correcto o no pero ese dictamen tenía nombre y apellido porque hablaba como panelista porque una cosa hay varios alcaldes para quien era el mensaje de la Contraloría yo creo que el único que está de panelista es la BIN que va los días miércoles que o jueves al canal 3 y está fijo también está cárter pero no pero no está una cosa es ir invitado y otra cosa es estar fijo en un programa que esas horas se podría y yo lo que creo es lo siguiente que estar fijo creo que no corresponde en horario de trabajo pero ir a todos los matinales que te inviten me parece que es parte de la información y los alcaldes tienen derecho y deben hacerlo además de alguna manera también bajan la información explican la información muchas veces traducen la información que a veces parece de alta gestión política de alta de alta términos masivos cercanos y ellos te lo tienen aquí en el programa y te dicen oye pero es que esto se trata de esto y esto y esto ah porque hoy día nosotros estamos en una pega de traducción prácticamente de muchas medidas de las que se están tomando para la gente de lo que decía Paola sobre las nóminas y el resguardo a la ley de derechos y deberes de los pacientes yo creo que sería una buena medida por ejemplo en lo inmediato para el sector oriente las cuatro comunas que los alcaldes y aquí lo reivindico tuvieran las nóminas de la gente pero las tiene la policía a través de la fiscalía ya las tiene pero quien mejor conoce sus barrios sus sectores sus comunas sus juntas de vecinos que los alcaldes y los municipios para que vayan a esas casas y esos domicilios a controlar y hasta donde sabemos todavía ahí no ha bajado esa información que permitiría circuncribir de mejor manera el cumplimiento la salud primaria tiene herramientas de sobra para ir a todos esos sectores y con personal o sea yo creo que hay que hacerlo y eso puede ser un debe del ministerio de salud que espero que capte de que hay que darle más importancia hay que retroalimentar a los municipios lo veíamos porque no solo para llevarle los suministros médicos sino incluso en algunos municipios o sea pensemos que se está dando en el sector oriente pero esto va a llegar a toda la ciudad entonces hay personas que no tienen los medios hoy día incluso para acceder lo veíamos en Renca o Hachuraba alimentación hay información entonces es importante que los alcaldes sepan donde están esas personas pero también es muy importante que resguarden los derechos del nombre y de quienes son vamos a entrar ahí pero voy a explicar eso porque yo creo que ahí vamos a entrar sobre ese proyecto porque quieren un tremendo rol los diputados antes que entremos en esa materia quiero que entremos en o sea definamos bien todo el tema de lo que es con la Contraloría en torno a la participación de los alcaldes en los matinales a uno le gustaría que estuvieran ojalá los 300 y tantos alcaldes representados pero uno ve que más o menos son siempre los mismos nos gustaría que estuvieran los de regiones aquí en el programa hemos tenido alcaldes de comunas extremas de la región de Aysén que casi que a Argentina se los quería ir para su lado o sea un drama gigantesco tuvimos el otro día San Pedro de Melipilla San Pedro de Melipilla aquí estuvo el alcalde pero la paz está en biobio pero resulta que uno ve más o menos los mismos y la Contraloría dice ojo ojo con la frivolización de la función pública un alcalde efectivamente su labor es comunicar lo que dice el diputado Castro es súper cierto ellos traducen de alguna manera es imposible que lo hagan escondido en cuatro paredes no le digan nada a nadie y estén solo con su pensamiento pero cuando es contestante es delicado yo creo que la Contraloría no le corresponde ese juicio yo creo que ahí se está metiendo la friabilidad entonces el Contralor no debiera dar entrevistas ¿por qué dar entrevistas al Contralor que es un fiscalizador? ¿para qué decir lo que pasa con los fiscales? hay entrevistas al Contralor pero da entonces sobre esa base no le dan ninguna yo creo lo siguiente pero no ha ido a los matinales no pero a ver pero porque no están pero si lo invitan va yo voy a lo siguiente que diga que alguien sea panelista estable en algo en hora de trabajo en teoría porque los alcaldes cuando somos alcaldes somos funcionarios públicos y tenemos esa calidad no es como los diputados o senadores que no somos funcionarios públicos pero otra cosa es la información y claramente esto se repite y aquí y ponte tú perdón porque no quiero dejar pasar los senadores y diputados no son funcionarios públicos no somos funcionarios públicos no tenemos calidad de funcionarios cuando yo soy alcalde y firmo un decreto hago una acción pública que tenga una responsabilidad si ponte tú cosa que nunca se ha hecho nunca se ha hecho los municipios es que es muy delicado porque cuando tú eres alcalde tienes responsabilidad administrativa los concejales no por ejemplo se apruebe el presupuesto municipal y yo soy un alcalde irresponsable creo todo un tema y dejo la grande podría perder hasta mi patrimonio por esa irresponsabilidad porque yo tengo firma sobre eso los senadores y los diputados no tenemos firma de nada no tenemos ninguna responsabilidad administrativa por eso que yo les voy a explicar después que esto que se da a veces y por eso que las medidas tienen que ser muy estudiadas y controladas cuando se le dice a todo el mundo porque muchos partieron que es súper fácil decir perdonemos que paguen el permiso de circulación y ahí puede quedar la grande y ahí hay que meter no solo por recaudar es porque como nosotros somos un país súper desigual primero le vamos a pasar al alcalde que tome la decisión también cosa que no ¿quién se va a atrever a hacer distinto? y segundo ¿cuáles son los que importan que tomen esa decisión? cinco comunas en Chile las mismas las mismas el resto da lo mismo lo que hagan porque la mayoría de la recaudación está en esas cinco comunas y otra cosa una de las medidas económicas que se pone dice que los municipios paguen sus facturas está lleno de municipios que hacen que todos sus contratistas las pymes estén hasta el cogote porque se demoran un mundo en pagarles esos municipios dependen del fondo común y el fondo común no viene con plata del estado viene con un porcentaje de los permisos de circulación y de las patentes comerciales por lo tanto tú cortas esto y puedes cortar una cadena inmensa y vas a dejar a muchos municipios sin tener plata para pagar los sueldos sin plata para pagar la factura sin plata para poner la diferencia en salud entonces hay que ser súper responsable la medida inteligente fue porque esto yo creo que van a tener que estudiarlo en profundidad es que ¿qué alcalde se va a atrever a decirle a la gente no, usted en mi comuna pague? si todos los que realmente sabemos del tema sabemos que lo que importa es lo que decía el alcalde Las Condes Barnechea Vitacura Providencia Santiago Concepción el resto las comunas más grandes no, y las comunas que no viven del fondo común Ponte tu Puente Alto que es muy grande no influye porque él vive del fondo común por ser pobre pero en el caso de Barnechea Ponte tú casi toda la plata la tiene que entregar si el alcalde de Barnechea dice ya les perdono la cuestión por seis meses él se finanza de otra manera claro está ahí reventando a todas las comunas chicas y al final por eso que hay que ser responsable y no pueden haber trescientos y tantos alcaldes dando medidas o diputados o senadores planteando cosas ¿es una medida irresponsable y populista? depende si el gobierno dice si el gobierno dice yo pongo la diferencia al fondo común perdónenlo impecable pero si el gobierno no pone el diferencial el otro día una colega mía dio toda esta porque fue una de las que lo anunció pero en su explicación nunca porque ella no era municipal se había dado cuenta que el fondo común es aportante no es plata del estado si el ministro de hacienda dice saben que más alcalde perdonen yo primero no se lo haría a los alcaldes diría listo no sé para junio el permiso de circulación para todo pero ese diferencial lo pone el estado después lo recuperará porque o si no va a dejar la grande en las comunas pobres la pintana por ejemplo queda sin un peso si se corta el permiso de circulación quiero invitarlo a revisar el senador diputado Paola todo el equipo y a ustedes en sus casas lo que señaló Contraloría atención a través de Contraloría esta vez Contralorito guardado Contralorito lo hace la Contraloría en su Twitter oficial que es arroba Contraloría CL a propósito de reiteradas consultas sobre aparición reiterada de alcaldes o alcaldesas en programas de televisión o radio ya sea como panelistas permanentes o similar hemos dictaminado que frivoliza la función pública y distrae las labores municipales y ahí pone el link para el para el con el ojo con la foto la foto parece una cocina como una cocina de matinal muéstrame la foto ahí está dice así aparición recurrente de alcaldes alcalde nos muestra su receta favorita es que hay una ironía es una caricatura la verdad la verdad la verdad yo yo no lo he visto porque yo estoy al aire y aquí ningún alcalde se ha puesto a cocinar no 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 yo puedo hablar por mi programa en otro canal no sé si algún alcalde se ha puesto a cocinar capaz que sí capaz que no yo no sé no sé si alguien lo he visto arriba yo no lo he visto porque estoy aquí pero aquí no han cocinado no yo tampoco cuando me he quedado en mi casa y he hecho zapping tampoco he visto eso sino que están informando pero lo que sí también dice Contraloría es la sobreutilización de la imagen personal de los alcaldes asignándole un beneficio electoral yo creo que ese es un punto muy importante porque después viene el periodo de elecciones entonces tiene un poquito dirigido pero senador usted fue alcalde 20 años beneficio electoral los alcaldes están sacando provecho político porque había una elección este año a ver los alcaldes están aprovechando una tremenda oportunidad para reivindicar la labor municipal que ha sido menguada por muchos años primer punto segundo punto han demostrado que han hecho cosas buenas perdónenme ellos fueron súper potentes en presionar a que se suspendieran las clases ojo entonces mira la política se da como arte de gobernar y te voy a decir una cosa que es súper importante un alcalde que tiene poder político que significa que la gente cree en él puede hacer mucho bien un alcalde que no tiene poder político y que tiene mucha falta de credibilidad en su gente hace muy mal porque no le cree nadie por lo tanto que un alcalde muestre lo que hace y genere confianza en la sociedad un alcalde que sea potente y genere confianza en algún minuto de una pandemia dice nos va a quedar en la casa hagamos esto y la gente le cree que se quedan por lo tanto yo creo que el contralor se metió en algo que no le corresponde que ahí hace un juicio como burlesco no corresponde uno de los que respondió bien duro fue Carter el alcalde de la feria dijo que Bermúdez estaría restringiendo la libertad de opinión de los sodiles dice es insólito que este señor pretenda ser el gendarme de la libertad de opinión se excede en sus atribuciones dice Carter cuestionó junto con acotar que la participación en matinales debiese ceñirse a temas propios del cargo o sea Carter dice este señor nos quiere coartar nuestra libertad de opinión la libertad de expresión hay una contienda de un litigio de largo rato entre el alcalde de la Florida y el contralor esto lo digo con conocimiento de causa porque esto ha sido público porque el diputado Carter hermano del alcalde ha hecho una serie de denuncias sistemáticas porque supuestamente hay una persecución de la contraloría sobre el alcalde el alcalde ha tenido algunos problemas en fin no hago un juicio de eso pero hay un litigio de no pago de no pago de impulsión hace bastante rato pero más allá de eso permíteme decirte yo creo y reconozco que hoy día la gente se da cuenta que muchos alcaldes además han levantado tanto su figuración pública su confianza pública que son precandidatos presidenciales si pues hay muy la BIN Jaube hasta Barriga hasta hace un año la alcaldesa Barriga era Magui pero quiero decirles que el nivel de exposición ya no es solamente equipo al alcalde sino porque además del punto de vista de la confiabilidad bueno Manuel José fue un gran alcalde durante largos años y día senador pero el mundo municipalista ha tenido una emergencia una visualización muy fuerte pero y eso no es malo no es malo pero yo creo que hay que ser cuidadoso yo digo y cuantos programas nocturnos y cuando estaban de moda los late y todos los programas después de las 22 horas que desfilaban en años pasados todos los políticos los ministros y todo lo demás estable muchas veces también entonces ojo con eso porque creo que ese punto de la contraloría no es de hoy esto viene hace mucho tiempo en el controlor hay sangre en el ojo entonces ya pero hagamos una diferencia a ver una cosa es que el alcalde se pare en un mesón como este a hablar de cosas de su comuna de lo que ellos creen en las municipalidades debería ocurrir pero les pregunto ¿qué les parece cuando un alcalde se para frente a un pizarrón y hace una clase de historia hace una clase de la ley nueva hace una clase del proyecto del ministerio de economía ¿le parece correcto? pero a ver a ver mira si un alcalde pasa todo el día en eso estoy de acuerdo que tú podrías decir no está cumpliendo con ciertas funciones pero aquí la información yo te decía una cosa el alcalde y el municipio se mete hasta se podría meter o corresponde de las cosas menores de la vida por ejemplo recolección de basura atención primaria de salud la educación de tus hijos educación cívica entonces un alcalde si quisiera hablar del tema que hable tiene que ver porque el municipio es la primera puerta a la vida de todos los vecinos pero de su comuna porque muchas veces hablan del pueblo porque la comuna todo lo contrario una de las grandes cosas que tiene el municipalismo es que uno tiene solidaridad mira yo te voy a decir una cosa yo soy súper amigo de Orrego de Peñalón cuando él salió al alcalde mandó a su equipo 10 días a Puente Alto y me decían pero cómo es esto compadre son todos democristianos a trabajar en Puente Alto a conocer las cosas buenas que habíamos hecho eso lo hicimos con el alcalde de Rehenes de Temuco lo hicimos con el alcalde de sede de Maipú y otras muchas veces yo iba y les decía oye hiciste esta opción te funcionó o sea eso de demostrar si un alcalde demuestra una opción potente en televisión de algo que le resultó como por ejemplo los operativos que se hacían para sanitar podemos hacer hacerlo en otras comunas por supuesto yo creo que el contralor aquí se pegó un refalón porque una cosa es decir abuso y otra cosa es meterse en un tema que no corresponde yo destaco de los alcaldes es que tienen un poder de asociatividad entre ustedes son altamente solidarios y actúan de manera mancomunada o sea hay tres asociaciones de municipalidades en nuestro país reúnen una gran cantidad y ahí actúan más o menos lo que uno alcanza a ver capaz que la internet sea distinto más o menos entre pares el alcalde de la comuna más pequeña opina igual que el alcalde de la comuna más grande y ahí tienen una hermandad si usted quiere hay una cofradía importante cuando se creó la asociación que a mí me tocó participar y que en esto hay que reconocer que Jaime Rabiné fue crucial en esto hubo una tremenda discusión que se logró definir una cosa muy sabia un municipio un voto porque el municipio de Pichilemo pesa lo mismo que el de las Condes en la asociación chilena de municipio y eso dio mucha transversalidad porque si no los grandes se comían a los chicos y eso no quiere decir que en el porcentaje que pagan de vota es igual entre más rico más paga pero el voto vale igual y eso ha dado que todos fíjate que el próximo presidente de la asociación chilena de municipio va a ser el alcalde de Puerto Natales de Puerto Natales él va a ser el presidente de Puerto Natales claro yo creo que todavía no asume porque se ha visto poco no puede viajar a Santiago no me refiero a que el alcalde no se vea senador sino que se ha visto poco que o alcaldes de comunas apartadas sean los presidentes de las asociaciones de municipios por eso me parece destacable yo destaco fíjate que del fallo considero positivo la parte del fallo que alude a no abandonar la pega o sea que no se dediquen a estar en puros matinales y dejar la pega ya no arrogarse o anunciar medidas que están fuera de su alcance ahí yo creo que está la clave los que cada cuarentena nada que es chancho en misa porque además yo te decía una cosa mucho de esos alcaldes yo hice unas llamaditas por ahí y les dije miren yo los he visto porque yo soy municipalista y los apoyo muy bien en esto pero tomen medidas internas no he visto a ningún alcalde todavía que haya tomado medidas de las ferias libres ponte tú no se trata de suspenderlas pero hay que organizarlas están reunidos están reunidos para medizar pero por ejemplo las ferias libres podrían tener una entrada y una salida tránsito a un lado solo para un lado distanciar porque este fin de semana yo recibí cualquier cantidad de fotos de distintas comunas que no sé por qué me llegaban a mí con denuncia y era igual que en el metro igual que el Transantiago antes de ayer en la feria del día domingo todos comprando entonces decirles mire está bien que propongan cosas pero también hay que tomar esas medidas que son impopulares por eso que no las hacen senador usted no dice que la Contraloría aquí se pegó un resbalón que se metió algo que no le correspondía cuál es la función de la Contraloría General de la República mucha gente que nos está viendo dice pero por qué el Contralor le pegó un tirón de oreja a los alcaldes que aparecen en los matinales cuál es la función de la Contraloría en nuestro país qué tiene que hacer la Contraloría de quién depende la Contraloría por ejemplo la Contraloría es un organismo autónomo segundo no depende nadie el Contralor es el jefe y lo que tiene que hacer es controlar que se apliquen todas las leyes lo que pasa nadie se salga de su audita el Estado audita el Estado y la finanza especialmente también pero a mí me tinca que aquí debe haber alguien que reclamó seguro voy a haber un oficio de alguien ¿quién llamó al Contralor? oye yo creo que el Contralor no puede hacer esto por llamada esto se hace por escrito y yo tengo la información pero para que el Contralor se haya metido en este tema es que puede haber gente que hayan mandado oficios de autoridades diciendo oiga controle esto controle esto debe haber habido presión lo dice un poquito en el oficio se ha recibido una denuncia coordinando la participación de alcaldes en programas de televisión transformándose en rostros permanentes de los espacios televisivos y entregando información ajena a las funciones el Contralor que diga que no abandone la función que a lo mejor por ejemplo como en la labor como yo dije que tenemos calidad tenía calidad de funcionario del alcalde tú podrías decir el horario lo que tú quieras pero meterse a hacer un juicio de frivolidad no le corresponde la primera parte puede tener razón pero el resto no tiene razón a usted le molesta esta parte cuando dice la participación estoy leyendo el oficio de la Contraloría la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión particularmente en matinales sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas además de frivolizar la función pública puede implicar y traer indebidamente tiempos que debe destinar a las labores propias hay que buscarlo en la RAE disculpa Germán lo que yo quería mencionar y uno ve esa foto eso es frivolizar o no en esa foto que es una caricatura una caricatura lo que yo quería decir primero que nada como profesora de derecho administrativo y en esto quiero ser bien responsable hay que destacar la función de la Contraloría General de la República yo creo que es un organismo que cuando le pega a uno eso salta cuando le pega al otro también y en el fondo aquí también pero se puede equivocar por Paola por supuesto nadie está diciendo que no pero lo que hay que destacar primero es que tenemos una Contraloría que es robusta que es fuerte que es capaz y es lo que tiene que hacer de ponerse frente al poder político sea municipal sea el gobierno para hacer cumplir las reglas entonces yo creo que aquí también tenemos que valorar ese dictamen en qué sentido yo sí he seguido los dictámenes de Contraloría sí he seguido a Contralorito que es la figura que se creó y les diría aquí que no más que un llamado al Contralor como puede existir quizá en otros temas en este caso fue la ciudadanía porque la cantidad de personas que le ha dicho a la Contraloría que determinados alcaldes están haciendo abuso de su figura pública no para dar información si yo creo que los alcaldes pueden estar toda la mañana en un matinal si están entregando información si están dando su opinión eso es absolutamente válido yo creo que tenemos que entender que el dictamen de Contraloría lo que apunta es precisamente a los abusos cuando no se ejerce la función pública cuando un alcalde más de estar preocupado en lo que va a hacer y cómo va a resguardar a su vecino está preocupado solamente de salir en la televisión eso es lo que se refiere pero eso no son todos los alcaldes de Chile entonces hay un llamado a atención que yo lo considero súper legítimo más allá de las palabras porque podemos quedarnos en esas palabras el sentido es claro el sentido para mí es claro frivolizar es un término que se usa con frecuencia en nuestro idioma cuando podemos expresar claro respecto de alguien o de algo que se destaca por su superficialidad aún frente a situaciones que demandan una postura o comportamiento comprometido que se aleje de la falta de seriedad recurrente que se ostente esa frase esa frase es lo malo del dictamen el resto yo comparto lo que dice Paola pero el meterse con la frivolidad es como hacer un juicio político y a la contraria no le corresponden juicios políticos oiga senador y cuál sería el ranking de los alcaldes tevitos según usted yo no soy comentarista alcalde no paso viendo la definición ahora vamos a pasar a la otra trama no los que salen no los comentan el alcalde Joaquín Lavín es el número uno en cuanto a estar en un panel en un canal determinado permanentemente en horarios conocidos con una suerte de contradictor no es cierto de dupla y después hay otros alcaldes que son invitados tiene un sparring tiene un sparring que es un sparring Pancho Vidal pero es un alcalde yo no lo descalifico pero es un sparring porque se juega si usted me dice dónde está el ranking el ranking lo encabeza el alcalde Lavín y lo sigue por invitado seguramente el alcalde Carter Jodina Jadwe que también va o sea es graneado porque ellos son figuras públicas que son requeridos y tienen mucha más confinidad que nosotros porque además lo hace muy bien pero yo voy a ir en favor de mi alcalde en este caso de Joaquín Lavín y yo puedo decir que su desempeño como alcalde ha sido excelente o ha sido muy bueno entonces él está activo todo el tiempo incluso con campañas que yo de verdad frecuentemente estoy involucrada en eso que anti-bullying contra la violencia contra la mujer o sea constantemente él se está anticipando incluso a otras comunes yo sé que él tiene también monetariamente una de las comunas más beneficiadas pero más allá de eso él lo hace bien entonces yo como ciudadana no podría decir nada por más que le estuviera hay que reconocerle algo o sea hay un gato en un árbol y ahí está la alcaldesa pero claro hay un desorden hay un accidente un choque un robo un cajero se roban un cono y ahí está 25 horas yo he llegado a pensar que tiene dobles contratados yo también no puede ser a veces asaltan una casa y llegan a las 5 de la mañana y después a las 7 de la mañana en vivo está en el móvil pum tú lo ves está haciendo el despacho para la tele tiene una capacidad de reacción y es impresionante que eso uno a veces lo echa de menos en otros alcaldes que sea bueno que sea malo hay que ser justo yo creo que él es una persona que sabe y tiene el don de la comunicación y lo ha hecho bien y es un muy buen alcalde pero tiene un ejército detrás que los otros alcaldes no tienen entonces cuando tú tienes un ejército de gente que trabaja es mucho más fácil a ver comparar por ejemplo a la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana con Lavín sería un escándalo una persona que tiene que sobrevivir ayudando a su gente que no tiene que comer alcaldesa que yo siempre he dicho otra cosa ella lo que tiene que hacer es ver cómo sobrevivir y el otro señor tiene que ver cómo gasta la plata que le sobra pero pero igual es un muy buen alcalde atacarlo porque comunica sería un error porque tiene un público más exigente también no sé lo que uno dice es dónde está el punto de equilibrio entre la función entre lo que tiene que hacer lo que tiene que comunicar y cuando empieza a haber un uso electoral un aprovechamiento eso que lo dice ahí está no hay igualdad de oportunidad a la vez de lo que leyó la Habana mira dice a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen en beneficio electoral pero igual eso es lógico porque es evidente evidente que cualquier persona que quiere el diputado si yo no existo si yo no comunico yo les quiero confidenciar esta es la pelea que tengo a diario con mi señora a ver mi señora dice usted señor está contratado para legislar para qué pasa en la tele en matinales dando entrevistas es la pelea que tengo yo yo les quiero decir lo siguiente yo como senador tengo no solo la función de legislar igual que este caballero porque él puede fiscalizar yo no pero tengo que comunicar y representar y representar por lo tanto los medios de comunicación son muy importantes para mí así que si mi señora está viendo este programa tiene que saber que estoy trabajando no es solo pintamono lo va a estar esperando por el divorcio ahí la señora pero por supuesto y qué me dice su señora por supuesto y espero que esté escuchando qué le parece lo que ha sucedido vete que nos retan a todos en la casa que pasa por ejemplo con la figura de la alcaldesa Barriga ¿por qué? porque la alcaldesa Barriga hace años hace años que decidió no ir más a la tele no quiere ir a los matinales no responde muy poco o sea hará un punto hará un punto prensa y habla con alguien pero muy excepcionalmente habla con los departamentos de prensa pero no con los matinales ni eso y pocaso ni los programas de conversación de la noche tampoco ella no va a la tele ella se comunica por las redes sociales habló esta semana habló un poquito esta semana y quedó la escoba ella tomó otra otro camino sin embargo todo el mundo habla de ella y constantemente está en la polémica y su figura al menos en Maipú ha sido muy aplaudida por los vecinos pero también muy criticada por otros que dicen que hay una sobre exposición o una sobre utilización de su imagen a través de las redes sociales y a través de las distintas acciones que ha realizado con el municipio ¿qué me dice la señora alcaldesa que no va a la tele pero todo el mundo habla de ella mira más que hablar de ella eso genera un riesgo hay alcaldes como ella que dando el medio que use siempre buscan el conflicto entre comillas para para expandir su comunicación y esto crea un problema que puede ser que tenga por un tiempo mucha gente que la siga dentro de su comuna porque en eso ella está siendo inteligente para hacer elegía ella necesita los votos de Maipú no los de la contra pero esto empieza a generar en el tiempo muchas broncas gente que te quiere y gente que te odia entonces cuando pasa eso los consejos fíjate que son los que tienen que definir las políticas comunales se transforman en verdaderas guerras políticas quien apoya al alcalde y quien no y hemos visto varios ejemplos de alcaldes conflictivos de que el consejo es una guerra y al final quien pierde la comunidad entonces ella está apostando a una estrategia comunal porque por ejemplo esto de yo supongo esto de que era como muy como decía muy snob y que pintó el auto ponte tú claro el auto más clase media a veces la gente encuentra hasta simpático no se se acuerdan cuando la vine un tiempo trató de hacer llover si yo era tratado de hacer llover en puente alto me cuelgan en el caballo de la plaza pues porque son realidades distintas entonces lo que hace la alcaldesa es una estrategia comunal comunal hay un detalle quiero poner el anticaso el anticaso hay un hombre que salió de esta estación televisiva y que fue alcalde de santiago Raúl Alcaíno ah Raúl Alcaíno amigas y amigos Raúl Alcaíno salió de aquí de la televisión de este canal y fue un alcalde bastante piola seamos sinceros y fue buen alcalde fue buen alcalde pero no habría sido reelecido nunca y él no quiso ir a la reelección porque no salía claro seguramente pero aquí voy que efectivamente la controversia la visibilización de opinión y todo lo demás hace que una persona que venga del espectáculo Barriga o Alcaíno u otro finalmente se juegue en todo su capital en la forma y en un estilo totalmente yo no comparto el estilo de ella pero creo que su estilo es el que eligió precisamente para poder fíjate que Alcaíno tenía la vega de ordenar el municipio acuérdese que ese municipio quedó muy debilitado entonces es Márquez vino después de Máipú no vino después de Máipú no vino después de Máipú ¿quién vino antes de Alcaíno? Alcaíno no fue después de Máipú no 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 Máipú fue un gran alcalde y era muy mediático sí oye lo que dice usted respecto de Máipú es cierto nosotros a veces nos llegan las denuncias contra la alcaldesa salvaje contra esto contra esto el municipio nosotros llegamos y efectivamente hay un grupo de gente alegando pero por redes sociales la gente de Máipú ¿hasta cuándo? la alcaldesa aquí hace las cosas bien usted tiene algo oye hay gente que la quiere hay un odio salvaje y el resto es súper extremo y eso lo mide ella Germán hay una sí a propósito de ella que salió en la mesa el tema de Katy Barriga ella ayer despidió a la mujer que falleció en Máipú ¿cuál cementerio? mujer de 78 años fue al cementerio subió algunas imágenes en redes sociales en donde se ve a ella sola con una mascarilla con el ataúd en un cementerio despidiendo a esta habitante vecina de su comuna por respecto a la familia no vamos a mostrar esa imagen pero yo se la describo ella aparece sentada vestida de negro con una mascarilla la única persona los que le tengan mal a la van a querer matar y escribe y los otros van a decir claro y escribe y explica subo esta foto para que dimensionemos lo triste que es tener el coronavirus y que nadie te venga a despedir vengo a hacerlo en representación de la familia y lo explica también en una en unas historias que también sube a su instagram lo hace y dice con el objetivo de crear conciencia de que esta pandemia finalmente es es súper dura y triste si es que alguien lo tiene que hacer en la más absoluta soledad ¿qué le parece a usted esa acción de la vitalidad? tal borde tal borde porque puede ser una señal pero también puede ser una utilización entonces tal borde hay gente que le va a cargar y va a decir esto es una inmoralidad y otros van a decir ¿sabéis qué más? ella nos está mostrando para que entendamos entonces si eso se hace con prudencia y con pudor creo que puede ser una buena señal para que la gente capte la gravedad del tema pero si esta cuestión se hace con parafernal exagerada puede ser que cause digamos un poco de morbo yo creo que ella se victimiza derechamente o sea cuando parten haciendo el anuncio del fallecimiento y se viene todo el estado encima el propio gobierno ella es adherente al gobierno en fin luego ella gira un poco en la misma mañana en que ocurrió esto y empieza ella a decir oye pues si yo estoy cerca de la gente yo empatizo con ellos yo no sabía esto y concluye la tarde con esta imagen que tú describes entonces si tú me preguntas a mí yo no la conozco personalmente pero creo que en el estilo la atmósfera que ella maneja o su asesoría comunicacional esta idea de que ella esté sintonizada de algún modo puede haberla llevado a hacer ese gesto en el funeral pero eso ya la gente tendrá que evaluarlo pero a mí me parece que ella siempre camina en el borde de la frivolidad sinceramente yo revisaba la imagen que evidentemente por respecto a la familia no la vamos a mostrar como decía Germán es muy fuerte es muy fuerte ver a una persona que está siendo enterrada acompañada por una alcaldesa por algo que sea y yo miraba los comentarios yo dije ya porque claro uno puede ser crítico o no crítico puede aplaudir le puede gustar no le puede gustar pero yo miraba los comentarios y era muy dividido muy dividido la cantidad de gente que la atacaba por utilización que sea porque esta cuando esta mujer no sé unos ataques muy violentos y gente que sea pero ella se puso en el lugar de la familia ella tomó ella consiguió un poder para darle sepultura viste que ya sabe mucho comunicación impresionante entonces yo digo me gustaría la opinión de la familia me gustaría la opinión de la familia de esa persona a ver qué piensan ellos cómo se lo tomaron ellos si la familia está agradecida y está contenta yo creo que va a estar agradecida ok pero si la familia está molesta y considera que hay una utilización yo creo que es válida la crítica el problema va a ser donde le van a pasar la cuenta es que si espero que no pase muere más gente en Maipú tiene que hacer lo mismo con todo claro va a tener que ir a todos los funerales porque esto va a empezar a que se pasara tendría que hacerlo con todo y también tiene que ser responsable ella tiene niños chicos si por algo hay que tener cuidado con los que están contagiados entonces pero yo creo que insisto si esta cuestión fuera una cosa bien hecha para mostrar la profundidad de lo que estamos viviendo está impecable pero si esto se va a hacer como un tema de marketing por estar en la oportunidad va a tener amor y odio y como dice el diputado está como al borde de la friolía quizás la acción está perfecta o sea preocuparse de que esa persona tenga una sepultura como corresponde en la foto yo en la foto la habría puesto solo a ella quizás la foto está súper estudiada no con la persona ahí en el aúl usted la vio pero estudiadísimo eso está hecho pero a lo mejor fue copiado de una película típico en las películas esa escena es típica de las películas cuando murió el santo por ahí que no fue nadie o el malo alguien está solo ahí está súper bien estudiado lo que complica de eso tiene que ver con el momento o sea yo creo que uno legítimamente puede tomar las actitudes que sea pero cuando estamos hablando por lo menos en mi caso personal del fallecimiento de una persona eso se merece todo el respeto a mí de verdad o sea me sensibiliza mucho ese tipo de cosas y creo que ahí yo haría un llamado a todas las autoridades y a todos en general a respetarnos un poquito más y ser más prudentes quiero que profundicemos en ese concepto que nos plantea Paola Tapia quiero la opinión también del diputado Castro llegó el general Tapia llegó Libardo Huitrago tengo que despedir al senador Sondón no sé si lo llamó la señora o en la pega pero tiene que irse el programa yo voy tenemos sesión hoy día de 11 a 7 y media de la tarde va a ser larguísimo senador váyase a la velocidad que corresponde bueno por favor gracias a ti para que usted sepa ministra ex ministra yo soy de los pocos que me han sacado un parte exceso de velocidad saliendo del senado a 60 kilómetros por hora porque el ministerio tiene una trampa que en la carretera a los primeros 2 kilómetros dice un letrero chiquitito 60 en la carretera esos son los municipios alcalde vamos a llamar a la Contraloría para que se acuerde son los municipios por la compañía es agradable a la ministra las carreteras dependen del ministerio no de los municipios de obras públicas bueno si quieren continúan mañana con la discusión no hay problema vengan muchas gracias que estén con 46 seguimos debatiendo de esto y mucho más a la vuelta a esta pausa comercial ya regresamos 9 de la mañana con 53 minutos avanzamos y se suma a nuestra conversación esta mañana el general en retiro de Carabineros Daniel Tapia buenos días como está general buen día espectacular muy bien esperando que la gente se cuide tremendo general Tapia querido querido y arrasa las redes sociales general Tapia y el análisis de todos los temas no solo temas internacionales sino que un amigo el programa don Libardo Buitrago ¿cómo estás Libardo? gusto verte muy bien Eduardo con muchos años con mucho estuvis saliendo de la casa para el canal en la radio estás trabajando desde la casa desde la casa teletrabajo teletrabajo muy bien teletrabajo sí pues Paula analizamos antes de irnos a la pausa estábamos contigo y queríamos profundizar un poquito lo que tú planteabas respecto del rol de la alcaldesa Barriga en esta foto que ella postea a través de las redes sociales en el que es la única persona que asiste que coordine que realiza un funeral para la segunda persona fallecida por coronavirus en Chile ¿cómo lo ves tú? bueno lo conversábamos antes la verdad primero destacar la acción de los alcaldes eso para mí es un check segundo valorar también el dictamen de la Contraloría porque nos daba esta noción amplia lo veíamos en la primera parte de que lo que es correcto y no correcto realizar pero en tercer lugar lo que nos quedamos todos yo creo es con la idea de que cada vez que tengamos una persona fallecida por coronavirus se va a generar en el ambiente una conmoción y ahí lo primero es proteger y resguardar el derecho a la intimidad de la familia recordar los datos son privados nosotros no sabemos el nombre de esa persona en rigor no deberíamos saber ni dónde vive ni nada de eso porque ese es el derecho a la intimidad que le garantiza la constitución a todas las personas entonces partiendo de esa base eso es lo primero que tenemos que resguardar en esta situación de hecho se va a dar a conocer desde hoy día cuando veamos el reporte que hace el ministro Mañalich de la moneda seguramente nos va a contar este día dividido por sexo por edad las personas que están contagiadas pero siempre van a ser datos agregados sin conocer la identidad es decir cuántos son de tal edad cuántos son mujeres que es muy importante ojo para también a propósito de la crisis que estamos viviendo con esta pandemia para los estudios la academia ayer pidió esos datos y dijo yo con esos datos voy a poder ayudar también y contribuir en estas aislaciones que tenemos que hacer y en las medidas que se van a tomar de hecho el colegio médico ha dicho que tanto o más importante como las medidas que se tomen es la calidad del dato que se le entrega para poder justamente ir controlando esta pandemia y a propósito de lo que dice Paola quiero abstraerme por un momento de la epidemia y colocar en tiempos normales sobre el tema de la comunicación o notificación de la muerte yo trabajé más de 20 años en un hospital y siempre mueren personas en Chile por distintas razones en los hospitales ¿quién comunica eso? entonces es muy importante señalarlo porque en Chile y en muchos países del mundo existe toda una línea de información subterránea que llega a las pompas fúnebres de las pompas frúnebres ha ocurrido muchas veces lamentablemente que llegan antes a decirle a la familia cuánto lo sentimos nosotros le ofrecemos nuestro servicio porque a las 2, 3 de la mañana a veces hay familiares que no tienen el número de teléfono o están ocupados no se logró comunicar y existen estas redes totalmente ilícitas por decirlo así de llegar a comunicar la muerte lo pongo como un caso extremo pero son cosas que ocurren lo lógico es que el equipo médico sea el familiar directo le dice mire acá va a pasar esto esto es otro lugar y quien comunica en caso de epidemia debe ser la autoridad sanitaria y me alegro que ayer haya quedado claro de una vez por todas porque lamentablemente van a seguir ocurriendo decesos y esto es bueno que todos lo sepamos aunque haya entusiasmo de alguno que se yo o cariño a la familia pero aquí tiene que haber una sola voz para comunicar los fallecimientos Libardo concuerda con el análisis del diputado y doctor es que buen punto porque una cosa es que tengamos una crisis de la magnitud que nos ha generado esta pandemia y otra cosa es que tengamos caos comunicacional lo que estamos intentando hacer en el país es evitar el caos institucional que es donde yo le noto al contralor en su comunicado dos cosas uno intentar que eso no se desborde que la norma o que el marco institucional de Chile funcione lo que le está diciendo a los alcaldes sabe que ríjanse por eso y les recuerda que estamos en estado de excepción comunicacionalmente y luego hace la otra deriva también comunicacional en el sentido de intentar repasar a los alcaldes por la alta exposición mediática cosa que se debatió con interés entonces acá como nos ordenamos con esta información fíjate que porque cada muerto cada persona que fallezca produce tiene un impacto en la sociedad ese es el dato duro no es un fallecimiento normal o dentro de las tasas de normalidad que tiene un país de los decesos no cuando una persona fallece y producto de esto puede generar una alarma o puede generar un nivel de preocupación poblacional a eso es que se apunta a evitar un caos comunicacional y yo creo que en el dictamen del contralor si usted me lo permite ayer yo diría a quien coloco al lado tengo que colocar al alcalde de la vida y tengo que colocar a la alcaldesa barriga para ellos casi que estaba dirigido no es para los otros 360 alcaldes de las comunas del país que operan que actúan de otra manera por alta exposición porque aquí no es quien más comunica quien más rápido quiere comunicar no está haciéndolo eficientemente cuando en estado de excepción hay un marco jurídico que dice quien comunica en el ministerio de salud mira ahí también Pablo nos podría aportar pero también me gustaría saber la opinión del general que acaba de entrar como lo ve usted esta situación que se ha dado en Maypú en particular y también con el alcalde Lavín que ha salido ahí a la conversación mire Eduardo hay varias situaciones aquí estamos en un estado de crisis hay una situación que es sumamente grave una pandemia que está afectando al mundo y a nuestro país por lo tanto aquí el responsable dentro del país es el gobierno de tomar la crisis de gestionar la crisis y todo el resto de los actores tienen que supeditarse a lo que ese comité de crisis a cargo del gobierno dictamine por lo tanto ver intereses personales partidistas o alguna situación que es de carácter más individual no me parece ¿por qué? porque hay un actor que es relevante que es la ciudadanía la ciudadanía necesita información información oficial por conductos que son oficiales entonces cuando tú ves que un actor de este sistema toma un rol protagonismo uno se pregunta ¿el por qué? y lo hicimos esa pregunta en el programa anterior ¿el por qué? una es porque la mirada de esa persona está desde su puesto de trabajo desde el ámbito de acción y no se ha supeditado al nivel superior y eso es grave en un país porque insisto estamos en un estado de crisis y hay que gestionar la crisis Paula cambia cambia la estrategia comunicacional que puedan tener los distintos alcaldes en un estado de excepción porque el alcalde Carter al menos señaló que aquí había una especie de censura o que se le estaba privando de la libertad sí, miren primero yo creo que es muy útil valorar de nuevo el dictamen de la Contraloría por la oportunidad ¿por qué lo digo? porque llevamos dos personas fallecidas por lo tanto este es el momento de tomar las precauciones si uno obviamente avala la buena fe que debe existir de parte de todos los alcaldes incluida la alcaldesa de Maipú yo creo que este es un llamado de atención para ordenarnos y a lo mejor todos actuaron de buena fe pero ahora en adelante ya nadie se va a poder excusar y va a decir yo no sabía entonces ahí aporta el dictamen en la oportunidad segundo muy relevante lo mencionamos cuando explicamos los estados de excepción constitucional la ley orgánica que regula los estados de excepción plantea que es muy importante la labor de los medios de comunicación ojo con eso eso está incluso en la ley y lo que quiere destacar esa ley es decir en estado de excepción es más importante aún transmitirle información a las personas entonces aquí lo relevante es que los alcaldes entiendan que más que un tirón de oreja esto es un ordenamiento de lo que viene y más allá que concordemos o no en una o en otra palabra lo importante aquí es que estemos todos de acuerdo en que este es el camino a seguir que la autoridad sanitaria es la que va a comunicar los fallecimientos y que cuando se declare una cuarentena sea local o total lo va a hacer la autoridad sanitaria y no cada alcalde exacto veíamos en las redes sociales Germán como la alcaldesa Barriga no solamente posteaba esta imagen sino que un video explicando un poco la situación se hizo un video acompañada de una persona que parte del área de asistencia social de bienestar de la comuna ella explica que lo hace para graficar lo triste que es fallecer por este virus que nadie de la familia de esta mujer de 78 años pudo acompañarla porque están todos en cuarentena lo hace para graficar justamente lo preocupante que es esta pandemia y tengo entendido que también el video es bastante largo sube tres videos que ella realiza estas acciones con autorización de la familia la que estaría muy agradecida de la alcaldesa de haber sido ella quien tomara las riendas de un asunto tan triste como es despedir a una persona porque ella no solamente sube esta foto en pleno cementerio sino que también va mostrando parte del recorrido que se hace en la carroza cuando por ejemplo pasa cerca del templo de Maipú pasa a despedirse de algunos vecinos que también con mascarilla y algunos pañuelos le dicen el último adiós entonces esto habría sido autorizado por la familia están muy agradecidas de la alcaldesa más allá de que pueda generarse la fotografía que hemos descrito medio pena esta foto disculpe interrumpa lo que estás diciendo tu Germán medio pena porque como va a haber una sola persona frente a ese féretro ahí en ese cementerio tomándose una fotografía medio pena y rabia porque no hay más gente no todos están en cuarentena la familia cercana entiendo que está en cuarentena pero cuando tú ves una fotografía donde hay solamente una persona hay una puesta en escena y eso a mí como ciudadano me incomoda me da pena no solamente por la persona que falleció sino por la escena misma cuando tú miras esa fotografía yo la tomé y era ver un funeral no sé de los Estados Unidos quizás algo raro hay ahí en esa fotografía me causa algo interior no fue grata para mí quizás lo que ella quería era causar eso lo conversamos recién comunicacionalmente genera cosas mucha gente puede decir que bueno que la alcaldesa se preocupó mucha gente puede decir aquí hay una utilización no es posible yo preguntaba por la familia que bueno que hermano aclara eso es muy importante la familia está agradecida porque claro son los principales afectados son quienes nos pudieron ir y si están agradecidos también hay una valoración positiva respecto a lo que hizo la alcaldesa al ver la foto es totalmente subjetiva a algunos les puede causar algo malo como dices tú pena rabia pero eso va a depender de cada uno de nosotros al parecer ella lo que quiso lo que quiso crear la alcaldesa es conciencia y al menos algo la foto te produjo entonces algunos lo tomarán a bien otros a mal pero también es muy importante lo que sintió la familia y la familia está agradecida exactamente veo una situación súper polémica ayer muchísima gente lo comentaba a través de las redes sociales uno revisaba los comentarios de esta foto y decía oye no es posible como hasta cuando esta mujer no sé qué la alcaldesa aquí y allá y mucha otra gente decía espectacular que bueno que ella se preocupó que humana alguien que haga algo porque ya si la familia está en cuarentena y estoy de acuerdo con el general es una pena ver un funeral de características en lo de Italia lo de España es desgarrador a la familia le notifican que tu familiar falleció y listo tú no tenías oportunidad de hacer nada entonces es súper 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 delicado Germán hay una información súper importante que queremos compartir con el público a esta hora de la mañana si yo estoy constantemente en internet viendo la actualización respecto de esta pandemia y como sucede habitualmente a esta hora hay un reporte oficial de parte del gobierno ingresé a la página oficial y ya se informa de los nuevos casos por coronavirus se habla de 222 nuevos casos en Chile alcanzando una cifra de 1142 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país entendemos que en estos momentos hay una reunión del comité de expertos justamente y es que y es por eso entonces que todavía no se ha realizado la vocería que habitualmente se realiza tipo 10 de la mañana o a veces minutos antes minutos después pero en la página oficial del gobierno la página la única página que concentra toda esta información aparece justamente eso que está a mi espalda último minuto 220 nuevos contagiados 22 pacientes recuperados y una cifra total de 1142 casos confirmados de coronavirus en Chile lo que habla entonces de que se ha disparado el número de casos confirmados ¿qué lectura le da usted? No, no, efectivamente recordemos que durante varios días al fin de semana tuvimos una tasa de 100 diarios promedio ayer subió a 176 hoy día son más de 200 entonces estamos entrando en la parte de la curva del gráfico más exponencial o sea un crecimiento cada vez más alto de casos diarios que obviamente nos hacen pensar de que la predicción que tuvo el ministro en el principio sería correcta en cuanto a que tendríamos cada tres días duplicaciones de los casos que están apareciendo de forma sistemática yo me imagino que si no hay vocería hasta ahora de la mañana todavía porque es probable que se hagan anuncios que sean de medidas más enérgicas de las que ya conocen es probable o sea políticamente se maneja así cuando ya la curva se empieza a confirmar que empieza a tomar un alza se toman medidas de inmediato y que son más drásticas no es algo obligado pero ya hay como cierto rumor ha salido en la prensa hoy día escrita de que es probable que a lo menos respecto de las comunas porque este dato no está me parece las comunas de los nuevos casos esto es muy preliminar pero es probable que siga siendo las comunas del área oriente todavía las que lleven el liderazgo en un número de casos el cordón sanitario sobre eso es posible porque yo he escuchado también entre ayer y hoy que haya tal vez más rigurosidad hoy día en este cordón sanitario de las cuatro comunas del área oriente veníamos en esta curva de 95 100 personas diarias ayer ya se quebró al alza 176 en las últimas 24 horas y hoy día eso se acentúa a 220 en las últimas 24 horas debiésemos pensar que mañana tendríamos entre 270 280 o más personas contagiadas y debiéramos pensar eso porque claramente en el estado en que nos encontramos recordemos que el test tiene una latencia de 24, 48 horas o sea estamos viendo la foto del día lunes del día lunes estamos viendo la fotografía hoy segundo que todavía nos falta tener un abanico más grande de casos que pesquisar claro tercero que tenemos por cada caso positivo esos 1100 y tanto 1142 multiplicar por 2 o por 3 lo que se llama el R0 o número de contagiosidad a partir de un caso que es por 2 o por 3 entonces eso es lo que se va a visibilizar ahora en los próximos días en mi juicio en cuanto al alza que tendríamos que necesariamente tener del número de casos ojalá que no vaya acompañado de número de fallecidos mayor es un punto importante también para ver al menos la página del gobierno como decía Germán solo publica personas totales 1142 casos nuevos últimas 24 horas 220 recuperados 22 creo que la cifra de ayer era de 17 17 o 19 o 19 personas recuperadas Libardo que analice de este avance porque no habíamos tenido avance de los días anteriores es un avance por internet el dato aquí que hay que esperar es la desagregación por lo siguiente porque se está evaluando al interior de la mesa social y del comité de expertos lo siguiente si se establece una cuarentena progresiva en qué consiste este concepto cuando uno puede aplicar la cuarentena de una manera global sobre una población por ejemplo la mayoría de los países se fue con la cuarentena global pero una cuarentena progresiva significa ir tomando conjuntos de población y irlo escalando progresivamente se está conversando que hacia en la región metropolitana cuatro de las comunas que las condes Vitacura La Reina y Providencia podrían estar como para comenzar la fase más avanzada de esta línea progresiva y va a depender solamente de que cuando se desagreguen los datos pero los datos que tenían hasta el día de ayer daba la posibilidad de que se empujara la cuarentena progresiva pero si esto se sigue acentuando en la región metropolitana significa que probablemente hacia allá apunte la dirección de una medida que se debe estar evaluando mucho y es a partir de cuando se va con la cuarentena progresiva según una cuarentena global exacto según el focalizado la nota de hoy del Mercurio y fuentes de gobierno que cita esta nota dice que la medida al menos para el sector de Oriente sería hoy o a más tardar mañana y que distintos infectólogos han hablado de que hay un punto de inflexión cuando los países pasan la barrera de los mil contagios que es lo que hoy ha sucedido les reitero la página oficial del gobierno está comunicando como noticia de último minuto que Chile ha llegado a los mil ciento cuarenta y dos casos y que en las últimas veinticuatro horas se han confirmado doscientos veinte pacientes con el test positivo de coronavirus también nos indican algunas fuentes de palacio de gobierno que la vocería sería alrededor de las diez y media de la mañana producto de que esta reunión se ha extendido que habitualmente se realiza allí en la moneda se ha extendido más de lo habitual y por eso es que la vocería estaría con cierto retraso no nos olvidemos esto ya no es lineal ya esto no es de algunas comunas claro esto es total ya no es lineal como pasa en otros países sino es que es exponencial entonces seguramente no solo van a estar se podría hacer un cordón sanitario en estas comunas sino en la región metropolitana hay un punto muy importante aquí en cuanto a lo siguiente Chillán por dar un botón de muestra se hizo un aislamiento que es un cordón fuerte el gimnasio famoso que finalmente multiplicó todo se aisló en las comunas del sector oriente estas cuatro o cinco comunas ha habido una irresponsabilidad muy grande no digo de todos pero un porcentaje no menor de esas personas que son las que se fueron a la playa el fin de semana que son los que muchos alcaldes saben que no pueden ubicarla que no logran detectarla entonces hay muchos intersticios por decirlo así donde ha costado que la autoridad a esa zona oriente le logre fijar un perímetro de verdad y se cumpla entonces yo creo que mi impresión mi hipótesis es que se está evaluando ya muy cerca yo sé que al gobierno a todo gobierno le cuesta tomar medidas duras porque inmediatamente se va a medir al otro día en los paneles vamos a estar diciendo y bajó el número de casos en la zona oriente al otro día y todavía es precoz porque son tendencias que son lentas se demora uno no puede decir tomé un día y el otro día tienen que bajar los casos no pero yo creo que esto es casi inminente yo creo que es inevitable porque el nivel de cumplimiento personal comunitario en estas zonas ha sido muy difícil además le quiero contar algo diputado hace rato usted tiene la sensación de que se están tomando medidas distintas dependiendo del sector donde se esté dando el foco o sea lo de San Pedro de La Paz ayer ahí en Boca Sur un culto una iglesia evangélica que tuvimos un foco de inmediato ¡pum! cortó un sanitario a toda esa zona ¿para qué? para que esto no explote para que esto no crezca Rapanui con un caso toque de queda aislamiento pero tenemos la región metropolitana cuatro comunas en donde hay un foco importante y ahí es como que oye la gente por favor quédese en su casa ¿en qué momento se toma la medida seria respecto de ese lugar? ¿se tomaría de otra manera si fuese el sector poniente Santiago? puede ser duro lo que voy a decir pero yo creo que estamos en presencia de una discriminación social muy fuerte seamos francos en Chile existe el que está arriba y el que está abajo al que el carabinero de repente le dice mire no porque usted es quien y me puede acusar al que le aplica sin mirar la sanción eso existe yo no estoy acusando a nadie son parte de las culturas que existen en nuestro país pero son discriminadoras entonces yo me temo que tú estás teniendo razón porque lamentablemente como dicen los abogados hay igual razón igual disposición exacto si yo tengo foco San Pedro de la Paz Chillán y aplico como corresponde ¿por qué no aplico la misma disposición la misma norma donde si veo que está el 50% totalmente de Chile totalmente ojo entonces ahí yo creo que el gobierno debe estar en estas horas tomando una decisión al respecto para no caer en una arbitrariedad en una discriminación frente a la ciudadanía yo se lo pregunto sobre todo pensando que un día la gente no hizo caso dos días la gente no hizo caso tres días y estamos diciendo en esas comunas vamos a hacer controles más estrictos oye la gente ya no está haciendo caso y hace lo que quiere y la cantidad de fiestas reuniones y traslados en esas comunas el ejemplo para mí en el fuero íntimo más palpable de eso fue cuando el domingo el sábado se notó la avalancha a las playas y le dieron plazo hasta el martes para volver o sea uno dice si esto fuera tan grande yo pensé que la cuarentena total a las 12 de la noche el domingo todos de vuelta a Santiago porque todos podían volver en el domingo de la noche se le dio hasta el martes y solo un detalle es muy importante ya lo hemos visto tantas veces que no vaya detrás la autoridad sino que vaya adelante reaccionando con forma eficiente y que esto no se judicialice ojo con eso a propósito de la mención a los abogados ¿por qué? porque ya hemos visto que se han presentado recursos de protección incluso no solo por personas por instituciones una universidad en la región de Valparaíso presentó un recurso de protección con el miembro del colegio médico pero fue desestimado pero eso iba a decir fue desestimado se rechazó pero no es buen síntoma no es buen síntoma que tengamos que solucionar este tipo de medidas que son administrativas y de gobierno a través de los tribunales de justicia entonces creo que más allá que este se haya rechazado ¿qué pasa si el día de mañana por ejemplo vecinos de la zona oriente también o de la zona poniente porque además se está poniendo en riesgo a todos se genera esta diferencia entonces creo que es oportuno solucionar antes de judicializar estos problemas nos acompaña también en el estudio el psiquiatra y director ejecutivo de la fundación Pro Cultura el señor Alberto Larraín ¿cómo estás Alberto? Gusto muy buenos días muchas gracias por la invitación gracias por estar con nosotros esta mañana en Hola Chile la invitación es a que se queden en sus casas que se acompañen por supuesto de toda la información que tenemos esta mañana analizamos la realidad de lo que viven otros países España, Italia le mostraba a Libardo un mensaje que me llega desde España mi gente mi familia me dice yo les pregunto ¿cuáles son las principales críticas que hace hoy día la población española? ¿qué es lo que critican de lo que se hizo mal? ¿para qué? para no repetirlo aquí en nuestro país me dice bueno faltaba previsión han esperado demasiado para conseguir material necesario y ahora llega a cuenta gotas no hay mascarillas suficientes ni respiradores ni EPIs me habla de los EPIs me imagino que es una máquina especial en febrero mientras estaba en China esto era algo lejano y para nada grave o sea se comunicaba como si fuese un resfrío cualquiera no se tomaron las medidas y ahora estamos así y la peor noticia ¿cuál es? la siguiente todo esto es que casi 6.000 de los infectados son sanitarios o sea son personal de salud por lo que hoy día hay problemas para encontrar personal o sea no hay gente que atienda a los contagiados todo por no haber tomado las medidas necesarias para asegurar la salud del personal sanitario también Libardo esa es una exacta fotografía al sistema de salud en España cuando tú tienes el 17% de tu personal sanitario infectado pues tiene una complejidad porque lo tienes que sacar de la prestación de la atención pero además la curva es ascende cuando uno mira los gráficos de España se da cuenta de que la expansión del coronavirus es casi que indetenible esa es una palabra que cuesta mucho asimilarla pero es indetenible es decir no tienes la herramienta para frenarlo y junto a ello se te aumenta la tasa de deceso pues las dos líneas negativas causan mayor preocupación y lo otro ¿qué es la previsión? por ejemplo están recién comprando equipo a China uno dice bueno por 43 millones de euros están comprando equipamiento porque saben que no tienen hoy los instrumentos de la salud para haber abordado teniendo el tiempo si el costo político que haga el gobierno español es grave porque ellos tuvieron el tiempo para prepararse adecuadamente eso es falta de previsión falta de este liderazgo que a veces se requiere para enfrentar no es grato una pandemia pero lo único con medidas bastante complejas que es lo que le reclaman al gobierno español voy a agregar que en Chile hoy día pese a no estar saturado ya todos los equipos médicos en todos los hospitales del país están funcionando por turno semanal ¿qué significa esto? que el sistema tradicional de turno que es normalmente un día completo cada seis días o turno de largo y noche de doce horas se transformó por una suerte de estadía prolongada de cinco a siete días en sistema intrahospitalario descanso por una semana vuelve otro equipo ahí durante una semana y después se van alternando ¿por qué? porque la experiencia epidemiológica dice que cuando cae un equipo con infección tiene que ser sustituido rápidamente por otro y tiene que haber capacidad de respuesta y eso pasa entonces por que esta previsión que estamos tomando ya ahora en Chile nos pasa a durar el sistema en este minuto ¿es la mejor previsión? porque ¿no se supone que 14 días es el periodo de incubación del virus? no, no, no ahora 24 días atención en este mismo informe que tiene 126 páginas lo invito si realmente quiere saber todo lo que se está investigando desde Wuhan dicen que hay casos en los que la incubación pueden ser 24 días entonces quizás también por lo mismo la trazabilidad no existe y en España está ocurriendo lo que exacto pero además Vanessa de lo que tú dices que es cierto hay días plazos más largos 24 días es muy largo pero además hay un punto que hoy día lo refleja una carta de una doctora no sé si la vieron está en el Mercurio lo puedes revisar ahí la doctora Alejandra Ríos que es una doctora de un hospital público que coloca su testimonio que es bastante conmovedor porque ella quedó en condición de sospechosa se tomó el examen y pasaron 7 días prácticamente sin respuesta a su examen en condiciones de zozobra con su equipo de salud con la familia en fin y es una persona que está en el sistema de guardia de semana a semana entonces por eso la gente que no lo percibe claramente los equipos de salud los médicos las enfermeras los paramédicos son tan importantes de cuidar en esta etapa y de proteger porque imaginémonos si el día de mañana camas pueden faltar pero no puede faltar el personal eso es una cosa tan evidente y dramática que tenemos que ahí hacer un esfuerzo mayor Alberto ¿qué análisis haces tú de la fotografía que estamos viviendo hoy día de esta crisis? a ver es bien importante que la gente sepa en el fondo que la OMS ha hecho distintos llamados y uno de los llamados efectivamente es que va a haber un porcentaje de la población que se va a enfermar con el virus pero toda la población está sometida a un estrés psicológico importante y parte de las consecuencias que se esperan posteriores a la pandemia donde se espera haber el mayor impacto está en el tema de salud mental y por eso es que el llamado hoy día es efectivamente tratar de tomar ciertas medidas relevantes que en el fondo puedan prevenir que la salud mental de la población se empeore y es difícil porque efectivamente la salud mental es algo muy intangible entonces las personas tienden como a mirarlo menos los mismos gobiernos si uno mira hoy día de todas las acciones sanitarias que está haciendo el gobierno no hay una campaña no hay nada tendiente al tema de salud mental y es más incluso parte de las acciones que se están tomando van incluso en contra de la misma salud mental de la población para poner un ejemplo bien concreto por ejemplo las directrices que ha dado el Ministerio de Educación respecto al tema académico respecto al tema de los contenidos a cómo se tienen que estar pasando uno lo que ve hoy día es mucha angustia por parte de las familias que le están llenando en el fondo de contenido donde no hay claridad respecto a cómo va a ser evaluado o no va a ser evaluado si los niños pueden o no perder el año entonces básicamente hoy día están llenos de guía papás en el fondo que además están con teletrabajo o están sin teletrabajo y esas guías básicamente lo que terminan generando es más angustia en la familia estos días un montón de mamás me han dicho mira si hay que hago las tareas con mis hijos y me pongo a llorar no sé cómo abordarlo no sé qué hacer con ellos el niño está sentado todo el día en la mesa en el living y me dicen en el fondo que esto es peor que estar en el colegio entonces hoy día que es un momento de nosotros estar tratando de contener a los niños de mostrarles en el fondo que están viviendo una pandemia porque ni siquiera es que los contenidos sean atingentes a lo que estamos viviendo que podría ser un momento a lo mejor de pasar algo de biología algo en el fondo del sistema inmune tratar en el fondo de hacer una educación contextualizada no, es básicamente absolutamente descontextualizada y donde el mensaje finalmente a los niños no es el cuidado a la familia no es tratar de contener a su hijo sino que sigue siendo el centro el tema educativo respecto al conocimiento y eso es muy malo mira, Paola ¿cómo lo ves tú? no, solo un poco para dar quizás la pregunta el pase para que tú nos yo también tengo de cerca mi hermana es psiquiatra también ha trabajado en la urgencia por ejemplo el Van Buren o sea, sé cómo es también la primera línea en condiciones normales imagínense hoy día lo que eso significa aquí voy a hablar como mamá ni como exministra ni directora de derechos más allá que la universidad también evidentemente se está preparando con todas estas herramientas nosotros estamos viviendo un día a día muy distinto o sea, nos levantamos en la mañana y estamos prácticamente buena parte del día si es que no todo el día con la familia de partida estamos con el marido al que en general no vemos mucho yo veo más en general mis compañeros de trabajo que mis maridos segundo lugar los niños están las tareas es todo un tema de las tareas pero también hay que buscar cómo entretenerlos está el tema del deporte o sea, si uno toma las precauciones por lo menos nosotros no hemos salido a practicar deporte a ningún lugar digamos entonces de verdad se produce un encierro por una parte y en segundo lugar nos bombardean y aquí es porque yo lo conté también en unos días del programa atrás me he tocado contener también a muchas personas porque el bombardeo de información es tal que muchas personas se ponen a llorar y me dicen angustiadas me siento expuesta esto me llega toda esta información entonces si tú nos tuvieras que dar por eso te digo yo hablo como mamá como mujer que muchas de nosotras están en la casa y no tienen la posibilidad de tener el contacto a lo mejor con un psiquiatra para poder tener estas líneas generales de recomendación yo creo que nos vendría muy bien tener esos tips así como claro mira, efectivamente hay pequeñas cosas que podemos hacer que pueden generar un gran cambio y un gran impacto en la salud mental y para ordenarlo es más fácil entenderlo como por ciclo de edad en el caso de los niños y las niñas que es una de las poblaciones que la OMS está llamando efectivamente a que haya mucho cuidado porque este va a ser un evento vital que va a marcar toda su biografía entonces dependiendo de cómo nosotros lo abordemos es cómo ellos van a ir constituyendo su personalidad y su biografía después entonces lo primero es con ellos y con ellas tener muy claro qué es lo que ellos entienden que está pasando en general hay papás que tienden a pensar que con niños muy pequeñitos con niños de 2 o 3 años ellos pueden no saber lo que está pasando y que los mantienen como al margen pero ellos siempre tienen una noción una noción de que puede haber el otro día una amiga me decía mira, mi hijo cree que hay un dragón afuera y que el dragón en el fondo se está movilizando y ese dragón básicamente es el virus entonces una forma puede ser hacerle hacer un dibujo tratar de tener una conversación con los niños más grandes sentarse con ellos un rato y decirle bueno, ¿qué estás viviendo tú? ¿cómo lo ves? ¿qué es lo que estás viviendo? la mamá de mis niños es doctora también trabaja en el Ezequiel y mis niños en parte también han tenido preguntas bueno, ¿qué significa que la mamá vaya a trabajar al hospital permanentemente cuando el mensaje en el fondo es que se puede contagiar? el mito uno desde muy chicos saben que algo pasa algo pasa y es mejor en el fondo tener claridad respecto a lo que están viviendo perfecto pero es súper buen punto porque por ejemplo yo me he preocupado siempre de informar a mi hijo en política en lo que sea aunque son chicos y de hecho mi niño veía las imágenes de Nueva York ayer que hablábamos y me decían mira mamá ahí es ¿cómo se llama? Pokémon lo asociaban a las películas infantiles pero no me había planteado no solo entregar la información sino también conocer la percepción de ellos ¿qué es lo que ellos viven? ¿qué es lo que ellos están viviendo? eso es fundamental lo segundo con los niños y las niñas es tener claro que el centro en este momento es el cuidado y el cariño y eso significa que el tema académico pasa no quiero decir al último plano pero de los últimos ¿ya? entonces el tema académico pasa solamente a ser un espacio que permite tener cierta actividad cierta rutina en el contexto de la contención de los niños eso obviamente ayuda entonces la recomendación por ejemplo es pensar que vamos a hacer en el día tener un cierto horario pero con flexibilidad si el niño o la niña en el fondo está irritable van a estar más irritables obviamente van a estar nosotros estamos más irritables obviamente ellos también van a estar más irritables no pueden salir no pueden ver a sus amigos no pueden jugar habitualmente no están yendo al colegio entonces hoy día en el fondo exigirles con el tema evaluaciones tareas ponerles guías encima claramente es un despropósito y que va en contra de su tema de salud mental entonces ese es un tema muy relevante lo tercero es tener claro que los niños y las niñas pueden tener cambios en este periodo y pueden tener cambios que pueden ser llamativos uno de ellos por ejemplo es los niños que pueden volver a hacerse pipí no los reten eso es absolutamente transitorio va a pasar y también pueden querer estar más cerca de sus papás todo el día pegados en el fondo nosotros los adultos somos su espacio de seguridad y eso puede significar que quieran dormir con nosotros que quieran estar con nosotros entonces para el papá que está teletrabajando por poner un ejemplo tener al hijo encima todo el día es muy complejo pero hay que entender que lo que el niño necesita es seguridad entonces tenemos que ser capaces de generarle ciertos espacios donde los contengamos hay estrategias pequeñas que se pueden hacer por ejemplo lograr ciertos videollamadas con sus amigos con sus amigos más cercanos un rato los ayuda a distender ayer una amiga me decía mira yo hice hice títeres de calcetines y los tuve entretenido durante toda la tarde en el fondo con los títeres de calcetines en el fondo esto es entender que los niños están viviendo una pandemia y que esa pandemia efectivamente tiene que tener una consistencia con lo que los niños están viviendo no se puede en el fondo hacer como si no estuviera pasando nada porque eso es muy disonante o sea ellos se dan cuenta perciben y por eso el llamado de nuevo al Mineduc a los colegios es no sigan mandando contenidos ni pruebas porque el daño que se les está haciendo a los niños es enorme he visto mucho grupo de papás de mamás angustiados porque quieren hacerles actividades todo el día a los niños que están en la casa y angustia porque se les sacaban las ideas y evidentemente es un momento complejo y leía un artículo de una psiquiatra que decía esto no es un momento normal no hay que dibujarles una realidad paralela a los niños hay que vivirlo como una pandemia y estamos en cuarentena o sea tradúcele eso a tu hijo tal cual eso hay que hacerlo de manera es fácil decirlo pero difícil hacerlo es difícil hacerlo y hay que tomar ciertas medidas por ejemplo no tener a los niños conectados todo el día a los medios de comunicación cuando en el fondo uno está escuchando la radio por ejemplo que muchas veces ponen esta música que es como de emergencia de último minuto donde uno percibe en el fondo que casi que hubiera fuera de un estallido eso es muy angustiante entonces uno puede generar ciertos espacios espacios colectivos donde nos acompañemos pero también tener respiros en los niños y respiros en uno que es difícil yo sé que hoy día hay muchas papás que en el fondo se quieren en el fondo como que dicen mira no doy más hay que tener claridad que esto viene para largo entonces hay que en el fondo tener ciertos espacios de uno de uno de uno de uno es gratis la consulta así que vamos él está hablando doctor yo le reconozco plenamente lo que usted está diciendo esas son las condiciones ideales pero hay una parte de la población chilena que no tiene esas condiciones de espacio de habitabilidad de medios tecnológicos de computador tiene un espacio reducido y las estrategias tienen que ser diferentes tienen que ser diferentes por lo tanto aquí estamos apuntando a la gente que tiene esas condiciones ¿qué pasa con la gente que no tiene esa posibilidad? ahí en el fondo es muy importante que efectivamente uno tiene que adecuar las recomendaciones a lo que viven las personas yo estos días he harto trabajo de transmitir ciertos mensajes concretos que pueden ayudar a la población por Twitter por Instagram o incluso en la radio entonces por ejemplo en una familia que viva un alto nivel de hacinamiento ¿cuáles son las dificultades que tenemos para que las visualicemos? lo primero es que está demostrado que en estos periodos como aumenta el estrés aumenta el alcoholismo ¿ya? y como aumenta el alcoholismo aumenta la violencia ¿ya? todos los niveles de violencia dentro de los típicos momentos de cuarentena aumentan eso significa que aumenta el maltrato infantil significa que aumentan los femicidios significa en el fondo que aumentan todas las consecuencias psicológicas que hay que hacer y por eso es que la OMS dice cuidado una cosa es el tema del virus que efectivamente es importantísimo pero el tema de salud mental puede ser una avalancha tiene consecuencias múltiples y de muy largo aliento entonces lo primero es aquellas personas voy a poner por ejemplo un caso muy dramático mujeres que tienen violencia intrafamiliar ¿ya? o sea hay que imaginarse en el fondo qué es lo que pasa con ellas teniendo que hacer cuarentena con sus parejas la recomendación pero yo creo que aquí el fuego tiene que ser en los niños en este momento vamos a hablar de la violencia intrafamiliar vamos a hablar de lo que pasa vamos a hablar del alcoholismo también oye hay cosas impresionantes las botillerías están vendiendo como nunca como nunca con delivery o sea a domicilio de los trastornos del sueño trastornos del sueño estamos en los niños en los niños en espacios reducidos uno puede establecer cierta estrategia lo primero es que uno tiene que tratar de lograr generar un sistema con las personas que estamos adentro de que haya un alivio psicológico tanto de los niños un respiro como de los adultos eso significa turnarse en los espacios una cosa es que nos estemos hoy día en cuarentena bajo un mismo domicilio todos juntos y otra cosa es que estemos todo el día pegados entonces en espacios que son pequeños obviamente es mucho más difícil mucho más difícil pero hay que tratar de generar por ejemplo ciertos turnos que permitan en el fondo que yo tenga un cierto momento del día por ejemplo no sé hacer que los niños duerman siesta o eventualmente tratar en el fondo de que eventualmente los niños estén viendo televisión un rato y ese rato yo pueda hacer otra cosa hay estrategias que pueden ser como más lúdicas por ejemplo cambiar la posición de los muebles cambiar la posición de los muebles en un lugar pequeño puede ayudar en el fondo que nosotros tengamos una sensación de cambio de espacio pero al mismo tiempo que nos alivie y nos dé una actividad para poder hacer entonces los niños hoy día por eso es un poco el llamado yo creo que esto que está haciendo el Mineduc de pensar en el teleaprendizaje de pensar en la guía a distancia y todo efectivamente como tú dices es una realidad para un porcentaje de la población presenta un problema de inmediato con esa clase a distancia resulta que las familias tienen un computador y hay cuatro niños y ahí se produjo un tremendo problema yo ayer tenía una conversa con la profesora de mi niño mayor y le decía exactamente lo mismo mira nosotros tenemos un computador tenemos tres niños el computador nosotros lo ocupamos para atender y para hacer otro tipo de cosas entonces para mí sentarlo a hacer actividades además de contenidos que no ha visto previamente sino que son contenidos en el fondo que son nuevos para mí significa no atender entonces yo le decía nosotros no lo vamos a conectar importantes anuncios entonces en materia de salud y también en materia educacional vamos a referirnos en detalle a cada una de estas medidas que se está tomando por ahora el balance indica 1146 perdón 1142 corrijo 1142 chilenos y chilenas contagiadas con coronavirus 220 positivos en las últimas 24 horas 22 personas recuperadas y además 3 personas fallecidas en total la última de ellas una persona de 82 años en Concepción en el hospital de Concepción que padecía además cáncer doctor estamos viendo cómo la cifra empieza la curva finalmente a aumentar se han tomado medidas pero las cifras dan claramente cuenta de que la curva que se había anunciado hace un par de semanas comienza finalmente a transformarse en una realidad sí el número aumentó muy significativamente teníamos rangos de 100 diarios hasta hace un par de días ahora estamos ya en 200 un poquito más probablemente el nivel exponencial va a seguir y eso marca una tendencia que a mí me hace sentido cuando a la vez se anuncia la suspensión de clases prácticamente total hasta mayo sí o sea claramente hay una medida dos la tendencia en muertes es de adultos mayores son pocos casos es verdad pero los tres casos son de adultos mayores y eso confirma que ahí está el grupo de riesgo mayor en cuanto a la infección grave la neumonia el que puede morir finalmente sí tercero veo débil las medidas sobre la región metropolitana se dice insinuó el ministro que en el curso del día podrían haber tal vez nuevos anuncios todo se focalizó en Puerto Huila en Michiloé sí pero entendiendo que sigue estando el epicentro en Santiago y en cuatro comunas yo echo de menos que no haya más energía más claridad respecto a qué hacer con esa circulación y cuarto que persiste una controversia aquí él no la pudo explicar en una pregunta que le hizo una periodista en cuanto al reporte epidemiológico diario que ahora está transparentado y el número de test que se hacen diariamente porque el reporte yo se lo envía a la producción del canal en todo caso el día temprano está disponible para mirarlo es el informe oficial de epidemiología y dice que a diario se hacen 800 casos en promedio de test de pruebas entonces por qué el ministro habla de 3.290 test es poco entendible se ha confundido un poco lo que es capacidad de hacer exámenes con los exámenes efectivamente tomados no quedó claro en la respuesta cuál es la realidad exacta de todo esto entonces creo que este es un punto que sigue rondando que tiene que precisarse muy bien porque evidentemente es distinto tener una gran cobertura que obviamente va a arrojar casos a tener todavía una mejor amplitud de acción para poder ver todos los verdaderos casos que están en la diente y que todavía no los piquizamos según las cifras del ministro él anunció 3.290 exámenes hechos durante las últimas 24 horas 220 positivos lo que hace un porcentaje un 6,6% positivo ayer era un 5% hoy día sube el 6,6% pero es verdad aún no hay claridad todavía del desglose de cuántos exámenes realmente se están haciendo y el detalle en particular de esos exámenes edu acá estamos viendo tres fallecidos que fueron adultos mayores que tenían patologías en este caso era un cáncer pero cualquier persona que tenga una enfermedad que sea en los pulmones en el vaso o también lo que se está investigando ahora es que afecta principalmente como lo dije el pulmón y el vaso pero también puede dañar los colaterales y entrar a la sangre entonces si tienes algún tipo de enfermedad como el cáncer podría ser que estas células se reproducen ¿es así doctor? al punto que lo que tú dices Vanessa es tan preciso que el protocolo de personas de alto riesgo que acaba de salir hoy día y que quiero reproducirlo a la letra porque es bueno que la gente sepa ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo de tener una infección coronavirus positiva grave? ya no leemos no, grave edad mayor de 60 años claramente comorbilidad o sea enfermedad social hipertensión enfermedades cardiovasculares diabetes enfermedad pulmonar obstructiva crónica afecciones pulmonares como fibrosis quística o asma no controlada y enfermedades al riñón con requerimiento de diálisis o similares personas trasplantadas de cualquier órgano y que están tomando medicamentos inmunosupresores hay que agregar los esplenectomizados que les falta el vaso personas con cáncer en cualquier circunstancia de tratamiento personas con un sistema inmunitario disminuido como portadores de HIV no controlados o con medicamentos inmunosupresores esas son las personas que tienen las mayores posibilidades de tener la neumonia que es el estado final grave de una infección coronavirus y que hoy día está protocolizado que son los de mayor riesgo de cuidado eso es súper delicado y también pensar un poco en la cantidad de personas que la mayoría de personas que están hospitalizadas tienen entre 30 y 44 años entonces ahí hay un contagio importante de personas que no son del grupo de alto riesgo pero que sí pueden contagiar a las personas de más riesgo solo para precisar Eduardo entre 35 y 43 años tienen las personas en la zona oriente donde está el 50% de la población que hoy día está contagiada por lo tanto ese segmento no está en riesgo lo decía bien el doctor a lo mejor no van a fallecer pero el problema es mientras no se decrete eventualmente este cordón sanitario o alguna medida de más estricto control pueden estar exponiendo a los demás dos puntos que me llaman la atención de lo que tú dices y de lo que señaló el ministro el ministro dice estos controles preventivos que nos han permitido detectar personas que deben estar en cuarentena y que no están haciendo cuarentena 18 personas sorprendidas 18 personas sorprendidas violando la cuarentena creo yo un número ínfimo cuando vemos que las cifras están comenzando a disparar Germán y que las cifras de personas que deben estar en cuarentena es mucho más amplia que eso a ver en el sector oriente 8000 personas deben estar en cuarentena sin posibilidad de salir y completamente aislados en Chillán son 2000 personas también en cuarentena y a partir de 5 minutos más en San Pedro de la Paz comenzará entonces este cordón sanitario en donde nadie entra ni nadie sale hay 43 personas hospitalizadas en nuestro país y hasta el día lunes en el informe del Minsal hablaba que el 51% de los casos positivos en Chile son mujeres 51% mujeres 6% adultos mayores y que el rango etario mayoritariamente contagiado con coronavirus es entre los 30 y los 44 años representando el 43% del universo es parte del desglose que vamos conociendo en regiones yo sé que se saben perfectamente las comunas y los sectores donde están los casos porque lo informan los medios locales en Santiago todavía no está tanto ese detalle Maipú ha comunicado que tiene 12 casos sabemos que hay comunas del sector oriente que concentran los casos pero también hay en otros sectores que no tenemos todavía la claridad de donde están sería bueno que la autoridad también nos dijera si hay 8000 casos que debieran estar en cuarentena cuántas fiscalizaciones se hicieron el día de ayer porque así podríamos saber si el número de 18 infractores corresponde a un universo de 100 de 500 de 1000 de 4000 es el punto porque si no estamos totalmente a ciega haciendo un control sin saber a quién estamos controlando una debilidad gigantesca en materia de fiscalización en todo ámbito más encima hoy día en una situación ampliamente compleja después del ministro de Mañalich habló el ministro Raúl Figueroa de educación y anunció atención chilenos y chilenas no hay clases en abril o sea olvídese de abril no van a volver a clases los jóvenes los estudiantes en el mes de abril las dos primeras semanas son suspensión de clases y las dos que vienen van a ser vacaciones adelantadas se adelantan las vacaciones de invierno y conversamos con Alberto Larraín que es psiquiatra que es director ejecutivo de la Fundación ProCultura respecto de cómo abordar este desafío que es tener a los niños en la casa hacerlo de manera correcta y el ministro dice oye no queremos que pierdan el tranco de estudio no queremos que dejen de estudiar ¿cómo ves tú los anuncios del gobierno en esa materia? a ver yo creo que desde el punto de vista salud mental los anuncios están tremendamente mal enfocados ya mal enfocados por dos aspectos lo primero es que efectivamente se sigue poniendo el centro en que los niños tienen que seguir en esta capacidad de estudiar y en el proceso de aprendizaje cuando recordemos que todo esto partió cuando evidentemente llevábamos una o dos semanas de clase o sea era tan poquito lo que había partido que los procesos educativos no habían comenzado y lo segundo es que cuando empiezan a hablar del proceso de aprendizaje y tú dices que vas a adelantar las vacaciones de por sí además el proceso de aprendizaje supuestamente tal que ellos están tratando de preservar también se va a interrumpir las dos últimas semanas de abril entonces básicamente hoy día lo que tenemos es seguir con una sensación de incertidumbre respecto a la familia respecto a qué es lo que va a pasar siguiendo traspasando en el fondo como el colegio hacia la casa lo cual es imposible no hay ni una posibilidad de traspasar y de transformar la casa en el colegio primero porque los papás no tienen las capacidades no tienen los elementos para poder hacerlo pero también porque es negligente y contraproducente contra los niños hacerlo o sea hoy día el foco de las familias tiene que estar en contener a los niños y el tema educativo solamente tiene que estar como una medida de contención respecto a lo que están viviendo eso significa tenerlos ocupados poder en el fondo generar ciertos espacios en el fondo donde se puedan conversar ciertos temas que los distraigan pero no puede ser un proceso educativo formal no hay ni una posibilidad que esto se entienda bien y que los familiares la gente que nos escucha en la casa lo entienda no hay posibilidad de evaluar este pedido como un proceso educativo formal ¿qué pasa si es que un niño sale reprobado en estas condiciones? ¿alguien cree en el fondo que lo van a poder hacer repetir con estas condiciones? no hay posibilidad porque bastaría cualquier certificado médico para poder establecer que este niño está sometido sobre una situación de estrés que en el fondo inhabilita el mismo proceso de aprendizaje de hecho en Buencasellano no hay clases hasta mayo no hay clases hasta mayo de alguna manera se canceló el primer semestre sería mucho más transparente que efectivamente el Ministerio de Educación diga miren vamos a seguir entregando información vamos a seguir entregando contenidos para que las familias se mantengan ocupadas y puedan hacer contención a las familias y vamos a readecuar el año escolar desde el momento en el fondo que disminuya la pandemia y vamos a tener que ver si es que los semestres son de tres meses cada uno si de verdad hoy día en el fondo tener una pandemia y estar pensando en el fondo que va a haber la normalidad del año escolar es realmente psicótico por decirlo de alguna forma es absolutamente disociado de lo que estamos viviendo y eso le hace mucho daño a la población ¿por qué? porque la población sabe que esto que está pasando es anormal es que lo que pasa es que es difícil dar certeza en esta situación la medida que se hace hoy puede cambiar en dos días más como puede cambiar en una semana más entonces esto es lo que acontece hasta el día de hoy y es cierto que la gente necesita certezas y cosas concretas pero lamentablemente hay que decirlo que como en este tipo de situaciones a nivel global las decisiones se toman hora a hora día a día entonces la única certeza que hay es que al menos hágase la idea de que los niños van a tener que estar en la casa durante todo el mes de abril porque las clases están suspendidas y se adelantaron las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas de abril entonces bueno puede extenderse esta suspensión de clases evidentemente evidentemente que se puede pero una cosa si los padres siguen saliendo a trabajar pueden llevar ser foco de contagio ellos y contagiar a los niños de igual manera ¿me entiendes? entonces creo que esto puede ser algo pasajero pero el problema sigue estando porque los padres siguen yendo a trabajar muchos de ellos Paula ¿cómo ves tú esta suspensión de clases hasta el mes de mayo directamente? son las dos primeras semanas suspensión después vacaciones ¿se debiese retomar en mayo o es una pregunta prácticamente imposible de responder hoy día? yo creo que efectivamente sin lugar a dudas la pandemia nos ha llevado a un extremo en lo que es la proyección y la planificación que en este caso puntual en educación yo creo que es correcto por ahora la decisión de suspender el inicio de las clases y en el sentido que vuelvan los alumnos porque es poco probable que eso ocurra digamos ahora eso se va a tener que evaluar luego porque va a depender del otro elemento y pilar fundamental hoy día que es la salud por lo tanto aquí va a tener que haber una comunicación que nosotros no la vemos pero que a diario tanto en la moneda como en los respectivos ministerios tiene que estar sucediendo para poder ir tomando las medidas yo creo que aquí también de nuevo la idea central de todos los que nos están viendo en sus casas un llamado a la tranquilidad doctor o sea a ver sabemos tú nos dijiste esto del tema de las tareas está el tema del teletrabajo ayer se aprobó la ley o sea se promulgó la ley si se publica ahora empezaría a regir desde el primero de abril y hay temas que hay que ver en el detalle fino está el tema también en que no está resuelto aún cuando se producen los despidos por ejemplo cuando fue el terremoto en esa oportunidad que dijo la dirección del trabajo emitió un dictamen y dijo que un terremoto en Chile no es fuerza mayor o caso fortuito lo que significó que los empleadores tuvieron que pagar las indemnizaciones que correspondían con los recargos o no despedir hoy día que lo que se ha dado como respuesta es que los tribunales tendrán que resolver yo creo que llegó el momento de también en el tema laboral analizar lo fino el caso a caso los trabajadores independientes a mí me toca mucho por el transporte me escriben los transportistas escolares que estamos haciendo también yo tengo que ver ahí como lo vamos a hacer yo estoy en eso pero son cosas que están pasando quiero Pablo que profundcemos respecto del tema del teletrabajo hay muchas dudas en torno al teletrabajo que se puede hacer que es lo que corresponde que es lo que no corresponde en materia laboral hay mucho que debatir pero quiero retomar la conversación que estábamos teniendo antes de ir a la cadena nacional a este punto de prensa con los ministros de salud y de educación Alberto y hay un tema de salud mental de por medio o sea hoy día a uno para nadie ha sido fácil para ninguna ninguna mamá ningún papá para ningún profesional para ninguna persona para ningún chileno esto ha sido fácil este es un desafío que no hemos vivido antes y de verdad lo hemos señalado hay que tomar las previsiones porque a esta entramos juntos y vamos a salir juntos esto si empezamos a tirar cada uno para su lado vamos a salir para atrás va a ser complicado y ahí hay un tema de salud mental que me gustaría abordar contigo Alberto yo tengo la sensación de que este es un desafío tan de largo plazo y como las medidas se van tomando de manera progresiva y paulatina uno siente que estamos llegando a la meta y como que no te la alejan la meta entonces uno dice ya vamos sigamos de nuevo me la vuelven a alejar o sea los niños ya eran 15 días ahora son 15 más 15 es un mes más y lo mismo en materia laboral y uno no sabe cuándo se toman las medidas definitivas ¿cómo abordamos este desafío desde la vista emocional psiquiátrico psicológico Alberto me gustaría que tú ahí hicieras un contexto de no namiz? es súper importante porque nosotros los seres humanos necesitamos seguridades y certezas para poder vivir la incertidumbre nos hace muy mal y generalmente cuando tenemos incertidumbre tendemos a buscar ciertas estrategias que nos permitan validar lo que creemos y eso significa preguntarle a un amigo buscar en una página que ratifique en el fondo lo que estamos creyendo y hace poquitos días apareció una revisión de salud mental a raíz de las pandemias que trataba de ordenar qué era lo que podían hacer los países en niveles macro que pudiera proteger como la salud mental de la población y básicamente eran dos cosas una era que el mensaje hacia la población fuera unificado que no tuviéramos voces distintas diciendo qué es lo que está pasando que en gran parte es lo que igual ha pasado acá por ejemplo respecto a si tener cuarentena completa no tener cuarentena completa no tener los datos completos como decía el doctor Castro recién en el fondo cuando no tenemos toda la información y eso no permite en el fondo unificar los discursos de los que toman las decisiones de las autoridades hace que la población se sienta angustia ¿ya? y la segunda la segunda medida tiene que ver con que las medidas sean colectivas y que efectivamente los costos sean sociabilizados y que no hay una sensación de que alguien se favorece o se enriquece o que efectivamente saca provecho de una situación que va en desmedro de la población entonces ahí va a ponerlo un poco en relación a los anuncios cuando uno ve dentro de los anuncios por ejemplo que aparecen los espacios riesgos los espacios riesgos empiezan a hacerle muy mal a la población porque efectivamente empieza a parecer que alguien podría estar haciendo un negocio respecto a una situación que es crítica para la salud entonces la sensación de que todos nos estamos ayudando y que estamos tratando de salir adelante en conjunto se empieza a diluir y lo mismo pasa en el fondo con la medida de educación cuando yo en el fondo en la medida de educación no soy capaz de hacerme cargo de toda la comunidad entonces efectivamente como decíamos delante de los niños que no tienen computador de los niños que los papás están trabajando y en el fondo empiezo a plantearse estas medidas de la teleeducación ciertas medidas y una parte de la población me queda afuera eso también empieza a ser un gran problema de salud mental entonces la mamá por ejemplo que no tiene posibilidad de dejar su trabajo que sigue trabajando todos los días y que ve que todos los días le mandan guía a su hijo y no es capaz de abordarla su salud mental se empieza a deteriorar y la del niño también en la medida que empieza a saber que él va más atrás que el resto de su compañía y por eso es que las acciones que tenemos que tomar tienen que ser colectivas como tú bien decías lo único que tenemos claro hoy día de esto es que no hay posibilidad de salir solo lo tercero solo para hacer un punto es que esto no es la apocalipsis ¿ya? y es súper importante entenderlo hoy día nosotros pareciera que tenemos toda nuestra mente enfocada solamente en lo que está pasando con la pandemia pero hay un montón de otras cosas no quiero decirle luces pero hay una gama de grises que están pasando de hecho uno ve por ejemplo que ha disminuido la contaminación que eso va a disminuir ciertas muertes por otro lado entonces no quiere decir en el fondo que la pandemia sea buena pero sí que nosotros tenemos que lograr matizar y abrir un poco el escenario porque si no efectivamente es como que estuviéramos en la apocalipsis un amigo escribió el otro día en twitter cuidémonos abracémonos salgamos adelante avancemos todos juntos porque el amor es más contagioso yo dije oye se puso poeta mi amigo pero ¿sabes qué? el amor es más contagioso pero el problema es que esta pandemia no solamente te contagia el coronavirus te contagia como la ansiedad y el miedo es más contagioso y entonces es verdad que uno empieza a buscar certezas donde no están las certezas la cantidad de personas que a mí me preguntan oye esto ¿cuándo se acaba? yo conduzco un programa yo la verdad que los expertos dicen que pero yo no tengo la verdad no tengo la respuesta a todo entonces uno empieza a equivocarse y a buscar respuestas donde no las tiene y ahí es donde yo creo que estamos un poquito en pana de entregarle certeza a la gente decirle al tiro esto da para largo lo que hizo el otro día el ministro Mañanich lo peor está por venir oye parece una frase sacada de una película puede ser tislado de fatalista pero ¿sabes qué? es bien certero para prepararse ahora cuando tú no cuando tú no hablabas de la arista emocional o psicológica veíamos que también hay un tema bien a ver ¿cómo planteártelo? que tiene que ver con la violencia un poco la violencia en la que están expuestas las familias las mamás que ven que no tienen cómo sacar adelante la pega la pega del día a día ¿cómo se aborda esa patita de la mesa de manera exitosa? perdona te puedo decir un pequeño complemento ¿cómo se aborda también desde la perspectiva de las parejas? yo creo que es un tema que tenemos que salir juntos pero al que tenemos al lado que yo les decía recién no lo vemos en general y ahora lo estamos viendo todo el día entonces hay una mezcla ahí también a ver lo primero es tener claro que estamos efectivamente concientizarse que estamos en un estado de excepción ¿ya? y en ese estado de excepción son muchas las cosas que pasan yo el otro día en Twitter ponía miren cuando hay mucho estrés una de las cosas que pasan fisiológicamente es que disminuyen las capacidades cognitivas entonces disminuye la memoria disminuye la atención y efectivamente uno comete muchos más errores entonces eso hace que además el día a día que estamos lidiando alguien le dice mira por favor tú puedes por ejemplo ir a colgar la ropa al patio y a mí se me olvida y se me olvida no porque no quiera hacerlo se me olvida porque mi cabeza está pensando tantas cosas que efectivamente el estrés me hace en el fondo estar más equívoco entonces si yo en el fondo pienso que esa persona con la que estoy conviviendo está cometiendo un error por querer dañarme comienza una pelea si yo soy capaz de entender que hoy día estamos en un estado de excepción y que tengo que tener más tolerancia que tengo en el fondo que efectivamente aumentar mi nivel en el fondo de capacidad de resiliencia de poder tener más compasión con el otro con los mismos niños yo por ejemplo ayer decía mira hoy día ¿cómo vamos a retar a los niños? porque hoy día efectivamente puede ser que un niño se mande un condoro grande retar en el tendido de que los niños necesitan límite y no necesariamente todo lo que hacen tiene que estar permitido lo primero que hay que hacer en el fondo es ponerle súper claro que el cariño no está en juego en el momento de lo que estamos conversando lo segundo es que tenemos que estar de acuerdo con lo que está pasando o sea si están los dos papás dentro de la casa ambos tienen que estar alineados respecto a lo que se va a hacer con el niño si uno dice no a favor del castigo y otro en contra del castigo eso genera mucha ansiedad en los niños lo tercero es que el castigo tiene que ser proporcional o sea yo le puedo decir no vas a ver tele en un mes porque estamos en una cuarentena y nosotros sabemos que eso no se va a cumplir entonces uno dirá mira tienes que estar en tu pieza piensa un rato y después tener una conversa y volver en el fondo a matizar y aterrizar en el fondo lo que estamos viviendo yo le pido a los míos no se vayan a accidentar porque no están las pilingües en los cristales para eso se quebran una pata por favor bájate del muro quien está viviendo la experiencia de una cuarentena total es mi partner la Juli como lo está haciendo la Juli lleva 10 días o no Juli como estás amiga mía bien aquí como están ustedes bien echándote de menos te veo en tu casa por lo menos no está en pijama que tal el teletrabajo que bueno que no estás con pijama dicen que pijama es peligroso es que de aquí para arriba hay un look oye oye es que necesitamos la experiencia de alguien que esté viviendo la cuarentena total ahí en la casa con los niños con el marido ¿cómo ha sido esto? ¿cuáles han sido los principales desafíos o que has encontrado que está súper bien? el principal desafío yo creo que va por el lado de mi mascota del perro que es el que más ha sufrido el no poder salir a pasear y ayudar a los niños en los trabajos en los trabajos y en la guía es muy complejo o sea de verdad estuve toda la mañana con la juli estudiando los océanos y los continentes pintando recortando pero uno siente como que no avanza no sé eso a uno lo estresa pero decidí tomármelo con calma ya son 10 días entonces no ha sido tan difícil como yo imaginé la convivencia los niños se han portado súper bien hemos cocinado hemos hecho muchas cosas en conjunto el almuerzo lo hacemos juntos ponemos la mesa juntos lavamos estamos en constante actividad pero sí es difícil pensar en que se nos pueden venir dos semanas cuatro semanas más en este mismo sistema claro juli y que a ver tú por tu trabajo te mando un abrazo siempre estás en las mañanas acá y nunca estás en tu casa entonces no que descubriste de las mañanas en tu casa que has mejorado o sigue funcionando igual como cuando tú no estás no no o sea que descubrí bueno lo mismo que los fines de semana los niños se les siguen levantando a las 7 de la mañana preparar el desayuno estar con ellos acompañándolos jugar he jugado lucha he jugado básquetbol he jugado he hecho un ejercicio que hace mucho tiempo no hacía y en cuatro paredes entonces no es tan fácil pero pero el piso se ha ido como un tiento así como de las puertas que uno más ¿qué juego es ese? ¿un juego al cual el que dijiste que estás jugando en cuatro paredes? no pero que todo es en un espacio reducido ah todo en un espacio reducido ah pensé que ya pensé que no habíamos ido a otro tono oye oye ya y el polo porque el polo al igual que los niños van al colegio pero el polo se queda ahí estamos hablando de la convivencia la vida en pareja ¿cómo anda la cosa? esto es una especie de reality Juli ¿qué otra pregunta tenés que hacer? es la pregunta más difícil pasamos a la hora nos dividimos los turnos nos dividimos las labores el otro día cocinó ¿cocinó? una experiencia inédita ¿cómo salió eso? cocino yo ahora cocino la Juli ahora oye Juli por lo menos lo intentó ¿sabes lo que me gustó de Juli? lo que me gustó Juli es que dijiste los niños así dedito para arriba los niños han estado más a la altura que los grandes es que es más difícil para nosotros o sea yo estoy acostumbrada a ir a trabajar y a estar hace casi 10 días encerrar la casa y no salir de la casa yo soy bien hipertinética entonces ya como que no sé me cuesta como que necesito en la guita marina necesito salir pero hay que ser consciente y hay que ser responsable y el llamado que se le hace a todos porque no sea bueno yo con mi familia estar en cuarentena el vecino en cuarentena al otro lado están saliendo entonces tenemos que estar todo en esto si no no va a resultar y la verdad es que ya estamos lamentando el tercer fallecido lo más difícil yo creo que es eso finalmente que los espacios empiezan a ser chicos que estás topando todo el rato pero bueno hay que buscar distintas alternativas y cuando uno anda con la maña uno se puede encerrar en el baño un rato descargar la maña y después salir tal cual oye general también te quieres hablar hola general los bienvenidos muchos besos 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 la hecha de menos la hecha de menos la hecha de menos la hecha de menos si ella marca bonito acá en el programa es la reina la reina la reina en la casa Julita una pregunta ¿cómo se hace para poder solucionar esa interacción que tienen los niños con sus amiguitos que ya no están presentes que no están en el día a día ¿cómo tú lo arreglas eso? para que no sientan la soledad ¿sabes qué en general? yo el único consejo que les puedo dar y que me ha funcionado súper bien y también para los grandes es bajar algunas aplicaciones como Houseparty o como Zoom en donde pueden interactuar muchas personas al mismo tiempo entonces a la Juli llama a sus amigas y son cinco amigas que están en distintas casas encerradas obviamente y hablan y conversan y uno se olvida como que está a distancia en la noche nos turnamos con mi marido un día cada uno carretea virtualmente y yo hago con mis amigas juntas y ok hoy día a las nueve a las nueve y a las nueve todas nos conectamos y estamos rando y es como que uno estuvo con sus amigas entonces uno va engañando un poco la mente bajando los niveles de la ansiedad y esto al final es puro ingenio o sea al final mira yo al principio decía ¿qué voy a hacer? no tengo pan aprendí a hacer marraqueta oye las vi en Instagram sí las vi en Instagram arroba julia vial c ¿no? sí sí ahí hice la enteja hoy que estoy haciendo un chanchito qué rico hay que variar en la alimentación eso es muy importante no y hay que ir haciendo lo que uno tiene en la despensa no hay que salir a comprar o sea yo no he hecho menú voy viendo lo que tengo y lo que se va a echar a perder más rápido y de eso voy haciendo y si sobra congelo y ahí me voy y me ir o sea hay que ocupar en este periodo hay que ocupar el ingenio sí Juli una pregunta tú tú adoras a tu mamá tu mamá está en edad de riesgo además me imagino que es un punto de preocupación para la familia porque además no la has podido ver ¿cómo has abordado ese tema desde tu familia? es que es más complejo claro nosotros somos siete hermanos seguimos en Chile los que no están contagiados en cuarentena han tenido que suplir un poco a los que no podemos ir yo hace dos semanas que no puedo estar con ella la he estado llamando hablamos por teléfono pero mi mamá ya es mayor está en edad de riesgo y esa es más holguita marina que yo entonces pucha ha sido complejo porque se le olvida que estamos en cuarentena de repente pero no ha salido ni a la esquina yo lamentablemente no la puedo ver de hecho hemos tratado de hacer FaceTime con ella pero no nos ha resultado la tecnología nos ha ganado pero la idea es que vea a los niños porque echa de menos a los niños en fin yo creo que es lo más complejo y lo que más uno extraña en el fondo es un súper tema para muchas familias a ti te pasa a mí me pasa mi papá también 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 está en edad de riesgo y dice chuta y además ¿cómo se irán a aportar? porque también tienen que respetar ellos la cuarentena muchas y son los más duros a veces buen punto dale ahí es verdad eso muchos amigos míos me dicen oye mi papá hoy día quiere salir a juntarse con un nuevo amigo no se puede claro avísale que no se puede con tu mamá entendió no es que de verdad yo he conversado con otros amigos en estas juntas virtuales y me dicen que es terrible porque uno tiene mucha conciencia pero uno pensaba que esto le va a afectar más a los niños y le afecta más a los adultos mayores que están en edad de riesgo que si no tienen pan tienen que solucionarlo o no comer pan o conseguirse otro sistema pero no salir a comprar el pan entonces es súper complejo poder hacer entender a muchos adultos no a todos a muchos a un porcentaje de que de verdad ellos a ellos somos los que estamos cuidando principalmente si en mi caso Juli yo te voy a contar que mi abuela está en cuarentena total porque está en Argentina allá hay cuarentena total ya lleva varios días y a mi mamá le ha resultado muy difícil porque mi abuela nunca contesta al celular ni siquiera tiene internet pero claro entonces no sabemos cómo está mi abuela tuvo un accidente de cerebrovascular hace poco entonces estamos muy preocupados por ella ella tiene una perrita quiere sacarla a pasear ni hablar bueno ahora ya no va al bingo eso también la tenía atacada pero si la responsabilidad porque ellos son el grupo de riesgo así que a cuidarlos tú estás con cuarentena voluntaria en este caso pero en otros países semi voluntaria bueno semi voluntaria pestañeado yo estuve con dos personas que tuvieron coronavirus entonces y dentro de ellos un apoderado del curso político y que mi hijo también hasta el momento no ha presentado síntomas pero mi hijo podría estar también contagiado entonces es una cosa de que se me van a cumplir los 14 días y si Dios quiere hasta el momento vamos salvando vamos bien ya estaríamos fuera porque o sea estamos encerrados no hemos visto a nadie no hemos salido a ningún lado entonces imposible habernos contagiado ahora que responsable que responsable de tu parte ¿y cómo lo has hecho con tus niños y las noticias? ¿tus niños saben lo que está pasando? sí ¿tienes espacios para que tal vez no vean el noticiero central o o el de la mediodía? cuéntame un poquito cómo lo has hecho con ellos para contarles la realidad pero tampoco meterles tanto miedo Juli 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 espérate no respondas te lo voy a hacer a ti ahora espérame un segundo espérame un segundo cómo lo has hecho con las noticias cómo han visto noticias de los niños toda la experiencia de la Juli a la vuelta de atención lo siguiente porque la red te invita a participar en un espectacular concurso el Bono Marzo gana medio millón de pesos para participar tienes que enviar la palabra Bono al 7777 recuerda Bono al 7777 el sorteo ¿cuándo es? el ¿cuándo? el sacudete sacudete 500 loquitas participa por 500 loquitas que pueden ser tuyas en el sacudete la respuesta a la Juli a la vuelta de la pausa comercial ya sabe lo que se siente Juli Avial regresamos de inmediato ahí está la Juli Juli todo el canal te manda cariño la Mati Cerda de Gerencia el viejo el viejo todos los días llora por ti te echa de menos el viejo me escribió para saber si seguía viva el general te manda besos saludos pero Juli Germán dejó plantear una pregunta Germán dejó plantear una pregunta ah verdad verdad ¿qué era? la siguiente ¿cómo has enfrentado el tema de las noticias con tus hijos? ¿hay momentos para explicarles lo que está pasando y hay momentos para que no vean lo que ocurre? generalmente no ven las noticias porque la Juli sobre todo se angustió mucho con el tema pero si hablamos de lo que era el coronavirus de la importancia de lavarse las manos constantemente vamos a lavar los dos juntos en las manos no la lavada de manos que se hacían antes que era como agüita jamón listo sino cantando y explicándoles lo que es el coronavirus que es una enfermedad lo hemos hablado varias veces hemos mostrado algunos tutoriales y lo tienen súper claro pero también preguntan hasta cuándo va a estar este virus en las calles y en los lugares por los cuales no podemos salir y esa respuesta uno no se la puede dar entonces hay que explicarle que de día a día que no hay que angustiarse angustiarse la Juli dice quiero volver al colegio y por lo que veo Adri ya no va a ser y hay un gasto también monetario importante para todos los padres respecto a lo que ha sido y los colegios no se están manifestando respecto a qué va a pasar tampoco entonces es una situación que te puede angustiar mucho pero al final como me acuerdo de Alexandra Vidal que nos decía día a día eso mente emocional no entrar en mente emocional aquí es la hora la cantidad de cariño el general te quiere saber pero la cantidad de cariño por redes sociales olvídate mucho cariño muchas preguntas cómo lo hace la Juli para esto para esto otro qué está tomando la Juli se pregunta la gente yo pensé que los ruidos son mal pensados por ahí va mi pregunta Julita por ahí va mi pregunta Julita hemos hablado de tus hijos qué estás haciendo tú pero yo te quiero preguntar a ti qué es lo que sientes cómo lo estás viviendo tú qué es lo que pasa no pero Freta ella es verdad no si se me metió el factor a los ojos me he dado cuenta de cosas es como que me viene un poco el viejazo general en verdad antes de ocupar esto muy poco hoy día lo estoy ocupando todo el rato no sé si será la ansiedad o qué pero ya no estoy viendo bien o no quiero ver bien puede ser otra alternativa también y no ha sido un proceso que yo pensé la verdad iba a ser mucho peor me he sorprendido me aplaudo a mí misma todavía no me baja la locura extrema no sé qué va a pasar mañana hasta el día tranquila pero pero sí es difícil es duro es complejo sobre todo uno tiene que estar bien obligadamente por los niños entonces uno tiene que estar arriba uno no puede estar ahí echado viendo tele como cuando uno era soltero claro oye te doy un tip Juli que a varios amigos le ha funcionado yo lo hice ayer haz un circuito de obstáculos en tu casa para que tus niños hagan ese circuito sí sí lo he hecho lo has hecho continuando la gente cómo funciona uno le pone distintos obstáculos por ejemplo cojines que salten un cojín después que vayan a buscar una pelota y que la introduzcan en un basurero en un balde después que por ejemplo yo ayer usé las sillas del comedor que pasan por entre medio las patas que lleguen corriendo a la mesa a la puerta de entrada después usé unas botellas y mis niños iban con las botellas así caminando hasta llegar al final dos saltos más y uno lo cronometra en fin o le hice dos veces que terminen cansados hay que ser ingenioso buena idea super buena idea porque botan energía lo pasan bien hacen deporte y además se entretienen no y además también puede hacer clases de baile yo pongo radio y bailamos y hacemos coreografía ay que entretene lo otro si uno no tiene un patio donde con tiza uno pueda dibujar un luche en el living uno corre a la mesa de centro y con masking tape uno dibuja un luche claro entonces te queda listo todos los días y los niños se entretienen y además que motricidad fina pararse en un pie ayuda bastante claro no si uno empieza a buscar cosas que nunca pensó eso y el que busca siempre encuentra oye no sabés como te echamos de menos te mando un beso grande beso gigante que bueno que estés tratando el ejemplo Juli de verdad el viejo todo el mundo aquí te echa de menos hay algunos que preguntan ¿quién es la familia Ingal? si es que está en la foto atrás tuyo ¿quién es la descripción? ay mira ¿quieren verla? dale ya cortito 30 segundos Cavalín se me Cavalín te manda besos qué linda foto muéstramelo uno por uno ¿quiénes son? todo mi hermano y adivina quién es Saja Monua ay qué rica la Juli hay cosas que no cambian con el tiempo eso ¿qué pasó? le vuelvo el polo el polo muéstramelo al polo muéstramelo al polo Chile necesita conocer al polo mira polo 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 una pregunta una pregunta espérate que no te escucho a ver ponle eso hola polo ¿cómo estáis? bien oye ¿cómo le quedó el pan a la mamá? rico ese mi perro bien más lindo ¿y las lentejas cómo me quedaron? licurga ah safarte Juli 10 de 10 tienes entrenado bien premio para el polo premio para el polo está más arreglado que me saqué un premio esta respuesta pero bueno oye te queremos mucho así como así como tú hoy día hiciste este despacho de teletrabajo hay muchos chilenos hoy día que también van a empezar a poder aprovechar esa situación quiero explicarlo todo te mandamos un beso querida amiga saludos a Polito a la Juli al polo a toda la familia chao niños chao chao ahí está la Juli esa imagen que hermosa familia pero esa imagen grafica lo que a uno le pasa que los niños lo tienen ahí encima están ahí con nosotros pero uno tiene que qué cosa conectarse para el famoso teletrabajo perdón ayer se aprobó el teletrabajo se promulgó el teletrabajo me gustaría que ya lo explicáramos bien porque mucha gente lo ve como casi una película de ciencia ficción el teletrabajo como que puede beneficiar a un grupo de chilenos que tienen las condiciones para trabajar con el teletrabajo pero muchos otros para nada qué es el teletrabajo qué es lo que se promulgó el día de ayer mira muy importante lo decíamos al principio yo sé que muchos de los que nos están viendo en su casa nos están viendo por todas partes están pensando que esto no aplica para ellos y es verdad para muchos no aplica las personas que ayudan en el aseo por ejemplo vemos la limpieza en parque hablaba yo del transporte escolar hablaba de los taxistas evidentemente feriantes ahí es imposible entonces no hay que desconocer ni invisibilizar a esa importante cantidad de personas que están en esa situación esa es la primera regla segundo qué es el teletrabajo que es la pregunta es una modificación que se hace al código del trabajo por lo tanto muchos a lo mejor no vamos a alcanzar a explicar todo si quedan con dudas busquen el código del trabajo se incorpora un nuevo capítulo 9 y ahí están todas las normas que vamos a tratar de explicar en simple ahora rápidamente voy a escribir rápido yo sé que después me dicen a lo mejor no se nota y todo esto es porque vamos a mantener la idea de que esto sucede y se contextualiza dentro del famoso coronavirus esto aceleró esto es un proyecto de ley que ingresó hace dos años entonces esto ha tardado pero ahora se puso el pinel acelerador y se habría ganado mucho más sin coronavirus o sea sin coronavirus estaríamos discutiendo todavía las letras la coma por ahí ya encontré algún parcito de errores pero menores digámoslo así vamos Paola bueno entonces teletrabajo muy importante qué significa el teletrabajo teletrabajo ya me estaba jugando en contra significa evidentemente trabajar a distancia total muy importante total o parcialmente perfecto es decir no es necesario que yo a lo mejor esté pensemos que volvemos a una situación de normalidad no es necesario que yo esté todo el tiempo en teletrabajo sino a lo mejor mi contrato va a pactar que fuera parcial bien y donde fuera de la empresa perfecto esto va a regir para siempre o ante esta crisis del coronavirus muchas personas dicen oye pero esto es una medida para poder trabajar desde la casa ahora que estamos en un momento complejo esto es para siempre cuando empieza a regir es para siempre es una ley que se estableció empieza a regir si se publica ahora en marzo a partir del primero de abril perfecto uno podría optar por el teletrabajo o podría pasar a ser obligatorio de parte del empleador al empleado muy importante vamos aquí a construir un primer pilar que se llama pacto el pacto entonces ¿cuál va a ser el pacto? va a ser o bien el contrato de trabajo inicial es decir esto tiene que estar en el contrato de trabajo inicial o bien ¿dónde tendrá que estar? en un anexo muy bien ¿ya firmó su anexo por si acaso ¿alguien aquí ha firmado anexo? o se pide yo firmé el mío pero ahora yo creo que voy a tener que volver a firmar otro porque evidentemente esta ley va a tener que regularizar todo eso entonces contrato de trabajo o anexo y para contestar tiene que constar con acuerdo del trabajador y del empleador evidentemente en este contrato de trabajo o anexo perfecto ¿qué va a fijar? primero el lugar donde yo voy a prestar ese trabajo ¿dónde va a ser lugar? la regla general va a ser el domicilio pero las partes el trabajador incluso si tiene varias opciones podría libremente optar o sea podría yo tener que trabajar desde un café podrías trabajar eventualmente desde un café bien lugar segundo hay muchas ideas dejémoslo déjalo ir déjalo ir Eduardo segundo también va a establecer la jornada perfecto y esto es bien importante lo voy a dejar para el tercero si es que me alcanza aquí el espacio porque aquí viene otra pregunta ¿cuáles son los derechos? son los mismos que tiene hoy día el trabajador no se altera ningún derecho no se alteran ni sus derechos individuales y para los que los tengan los colectivos perfecto si hay una negociación o no algo los derechos iguales y especialmente dice la ley ¿qué cosa? la remuneración la misma la remuneración no debería verse alterada con este nuevo sistema de teletrabajo o trabajo adicto el jefe no te puede decir usted ahora va a teletrabajar ya no va a venir a la oficina le bajo un poquito el sueldo porque no sé el locomoción ya no va a gastar eso no puede ser eso se tiene que ajustar muy bien porque una cosa es la remuneración y otra son aquellos otros ingresos por colación por movilización por pérdida de caja esos hay que revisar el detalle y también ir al caso a caso dentro de los derechos también implica el acceso a internet por ejemplo el computador o ¿cómo me voy a conectar para tener este teletrabajo? la ley es muy precisa en eso y aquí viene un gran desafío vamos a ponerlo aquí pongámoslo en genérico como herramientas ya la ley habla de herramientas habla de equipo ¿quién los tiene que proporcionar? en principio el empleador en principio y la ley dice que el trabajador empleador como le insisto a mi hija que le ponga la I en las tareas que estamos haciendo le puse el punto a la E empleador pero lo que dice es que no puede obligar al trabajador a usar sus computadores sus herramientas no puede obligar al trabajador pero voluntariamente el trabajador puede decirle a su empleador yo voy a ocupar mi computador profesora una pregunta ya que el empleador le va a pasar las herramientas entiendo yo que la persona que va a trabajar en la casa le va a pasar un computador la impresora el papel la estación de trabajo pero ¿qué pasa con el consumo de energía que tiene esa persona en su casa cuando tiene consumo diario que es para la familia y consumo para su trabajo ¿cómo se salva ese problema? esa letra chica es muy importante y por eso les decía yo esto se tramitó rápidamente voy a decirle lo que se escribió ¿qué se escribió? se escribió que no solo las herramientas sino también los costos ¿de qué? de operación de mantención de esos equipos o de ese funcionamiento que yo estoy haciendo a través de internet tendrían que ser también de cargo del empleador o sea la energía que yo consuma en mi casa va a haber que diferenciarla aquí va a venir muy importante la interpretación de esta norma exactamente porque ya se ha dicho lo escuchaba la ministra el subsecretario que han dicho si fuera internet si yo por ejemplo le voy a pagar una internet de banda ancha con mejores características eso sería cargo del empleador no hemos llegado a hilar tan fino muy bien la pregunta del costo que tendría porque además ¿cómo lo calculas? como digo en un mismo hogar en un mismo domicilio acuérdense voy a decir el lugar ¿cómo lo hago? además perdón aquí hay ojo con el horario se tienen que cumplir la misma cantidad de horas no puedes superar una cantidad de horas internet tampoco tú puedes contratar un plan que funcione de 9 a 6 o de 9 a 5 no sé es muy complejo de poder determinar ese costo al que apunta el general Tapia porque el empleador tendrá que poner internet si yo no tengo en mi casa pero ¿cómo se asegura el empleador también que ese internet se ha usado para el trabajo y no para motivos personales por ejemplo exactamente por eso es que hay que ir muy fino ahí en el caso puntual yo creo que aquí en general trabajadores y empleadores van a tener que tratar de buscar el mayor consenso posible en esto y muy importante a propósito de la jornada hay un último elemento que a mí me gustaría destacar que es la desconexión sí la desconexión se ha dicho por las autoridades son 12 horas ¿no? sí continuas sin ni siquiera un mail la desconexión dice la ley a lo menos 12 horas dentro de las 24 horas continuas claro bien o sea jefe te puede estar mandando mail a cada rato terminaste de trabajar y te sigue mandando oye te mandé un correo en realidad te lo puede mandar pero no lo abre no del todo y por eso de nuevo vuelvo a la interpretación que va a ser muy importante que todos estemos advirtiendo porque en principio podría estar protegido el no envío o sea que tenga que usar el jefe necesariamente el horario entre comillas hábil de la jornada y así no desconectarse con el trabajador digamos no obligar al trabajador porque ¿qué te hace pensar que el trabajador no va a leer el mensaje cuando llega? claro pero igual en la situación actual con los niños en la casa a veces por X motivo hay momentos en que no puedes seguir teletrabajando porque los niños si son guaguas hay que ir a mudarlos hay que contenerlos en fin si son más grandes también entonces muchas mamás no sé si es tu caso pero conozco también la realidad que una vez que se duermen los niños comienzan a trabajar claro entonces no tienes el teletrabajo continuo tampoco de estas 12 horas de 10 a 12 a 1 de la mañana están teletrabajando claro y al otro día igual parten a las 9 porque lo interrumpiste durante el día claro Paula bueno la verdad es que entiendo súper bien yo por ejemplo voy a poner un ejemplo personal quizás es un poco muy de cerca pero cuando yo fui ministra ya la verdad es que dormía 3 horas diarias una cosa así ya pero maratónica entonces ¿qué hacía? yo le decía a las personas que trabajan conmigo lo mismo que tú dices o sea soy yo la que está haciendo esto yo no le voy a pedir a ustedes que hagan lo mismo pero lo que sí les voy a mandar los mensajes porque entonces yo estoy ahí a las 4 de la mañana viendo los correos pero ustedes no se preocupen yo a las 8 de la mañana en punto los voy a llamar entonces partía con el director de Transantiago y así va por todos los demás pero desde las 8 de la mañana entonces ahí también va a tener que jugar un poco el criterio creo yo porque a muchos nos está pasando que las noches un momento de tranquilidad para mí sigue siendo la madrugada el momento ideal pero cada uno tendrá que buscar el ajo Pablo tengo dos preguntas brillantes no son mías la primera twitter nuestro público la primera nos preguntan por el famoso artículo 22 Daniela por ejemplo Daniela Rosano nos dice que ocurre con el contrato de los que tienen artículos 22 que es el artículo 22 que es lo que va a pasar con esta ley de teletrabajo respecto al artículo 22 y lo otro que se repite mucho es que pasa con los accidentes laborales si yo tengo un accidente en el lugar donde estoy trabajando para mi empresa pero no estoy en la oficina de la empresa que pasa con eso la respuesta de Pablo Tapia a la vuelta a la pausa comercial regresamos de inmediato no se vayan vamos de vuelta en tiendalared.cl queremos invitarte a que te ingreses a tiendalared.cl y te olvides de pasar la aspiradora con la aspiradora robot Sindelen que con solo accionar el interruptor aspirará tu piso bordes y rincones esta aspiradora es increíble tiene sensores para evitar obstáculos y caídas y adicionalmente se puede usar en pisos de madera flotantes baldosas y alfombras no te la pierdas y haz más fácil tu vida haz como yo aprovecha el 50% de descuento y obténla por tan solo 88.990 pesos exclusiva en tienda.lared.cl además de esta aspiradora muchísimas más así que ingresa a tienda.lared.cl gracias pane querida y la teletón es todos los días y necesita de todos nosotros para seguir rehabilitando a miles de niñas y niños y jóvenes a lo largo del país durante el último año se realizaron 1122 cirugías a usuarios de teletón tu aporte es el 70% de la meta este 3 y 4 de abril vamos por una nueva teletón teletón todos los días vamos teletón que te nos quedan poquitos días estamos a tan solo 9 días 9 días 12 con 51 mucha gente Paola nos pregunta por el artículo 22 nos pregunta por el accidente que pasa si hay un accidente en el lugar donde yo estoy ejerciendo mi trabajo que respuesta tenemos para ellos bueno volver a decir solo porque lo conversamos aquí en el break con el panel que está muy atento a lo que estamos conversando el hecho de que este teletrabajo no es aplicable a todas las actividades a todo el ejercicio profesional oficios técnicos que realizan las personas yo mencioné un par de ejemplos pero evidentemente de nuevo un trabajador independiente el otro día me escribí una amiga que es cantante que era psicóloga y pasó a ser cantante y dice me quedé sin espectáculo no puedo estar en los hoteles entonces en el fondo hay un golpe muy fuerte a esos trabajadores que esto no es una solución bien quiero ser bien clara en eso porque creo que ahí también hay un llamado y un emplazamiento para que el gobierno también busque soluciones para ellos teletrabajo ¿cierto? dijimos yo estoy en la casa pacto con mi empleador tengo que dar mi acuerdo al empleador ojo va a haber un plazo de tres meses desde que el primero de abril empiece a regir la ley van a haber tres meses para esto para suscribir o el contrato de trabajo si no lo tengo se va a hacer uno nuevo o el anexo que es la mayoría de los casos y aquí pusimos jornada la jornada va a ser la que tengan pactada ¿qué es lo que dice el artículo 22? el artículo 22 parte diciendo que la jornada de trabajo es de 45 horas esa es la jornada ordinaria de trabajo pero el artículo 22 a continuación dice que hay personas que pueden estar exceptuadas de esa jornada los jefes por ejemplo muchas veces o en general en la academia por ejemplo también se da que no marcan no hay un reloj control esa es la diferencia no hay un reloj control o no hay un libro ¿qué pasa en esos casos entonces? precisamente para eso supuesto la ley establece que se tiene que cumplir el a lo menos las 12 horas de desconexión entonces esas personas sujetas hoy día al artículo 22 también van a tener este beneficio de estar desconectadas estas 12 horas esto es sin perjuicio de lo que se pacte también dice la ley que eventualmente podrían haber otros mecanismos de control distintos al libro distintos al reloj control porque a distancia no se pueden practicar pero dice que la dirección del trabajo lo tiene que autorizar esa es la regla ¿y qué pasa respecto de los accidentes? si yo estoy haciendo mi trabajo por teletrabajo desde mi casa y tengo un accidente o voy a un café a teletrabajar y me accidento en el camino ¿lo contemplas? ¿cómo queda regulado esto? si lo contemplas se aplica la regla general recordemos hay una ley que es la ley 16.744 que es de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ¿o no doctor? esa ley que por lo demás las mutuales tienen una muy buena atención en general yo he sufrido por ahí a lo largo de mi vida algunos episodios traumatológicos y me han atendido muy bien en las mutualidades una atención integral por lo tanto para la tranquilidad de todos los que nos están viendo eso rige igual exactamente ¿qué es lo que tiene que hacer si el empleador? y eso si lo detalla la ley informar al trabajador todos los resguardos que tiene que tomar tiene que darle la información de cómo aplica también esta ley pero van a estar protegidos y muy importante el Ministerio del Trabajo va a tener que dictar un reglamento para regular esta precisa bajada de las mutualidades general profesora tengo otra pregunta dígame ¿qué pasa con la fiscalización por parte del empleador respecto del empleado? me explico porque a uno cuando llega a una empresa le fiscalizan la hora de llegar la hora de salida y además hay una fiscalización física cuando el jefe va a tu puesto de trabajo a ver qué tú estás haciendo ¿cómo va a operar eso? bueno por eso es tan importante la determinación del lugar donde tú vas a estar porque por ejemplo si uno pone su domicilio el empleador podrá ir al lugar del domicilio con aviso previo y con autorización del trabajador o sea tiene que haber ahí una conexión no es que vaya a llegar a las 3 de la mañana el empleador digamos a la casa a interrumpir al trabajador en su sueño digamos suponiendo que está durmiendo digamos pero lo que hay que hacer entonces es que en ese lugar si puede super vigilar el empleador tiene que dar aviso y eso debería funcionar de esa forma pero eso es para inspeccionar que esté trabajando o puede poner a alguien en tu casa a que te acompañe una mañana no porque es delicado claro que tu jefe diga ya ok teletrabaja pero yo voy a mandar a un fiscalizador de la empresa que te va a estar ahí sentado en tu living mirando como trabajáis es que no podría ser con todos eso no pasaría con todos pongámonos en todas las situaciones muy importante los trabajadores hoy día en Chile tienen una protección muy fuerte del punto de vista incluso de aplicación de lo que se denomina la tutela de los derechos fundamentales por lo tanto aquí esta super vigilancia que plantea muy bien el general no puede transformarse en violentar otros derechos del trabajador como por ejemplo la intimidad tampoco puede haber un acoso laboral que hoy día también está muy regulado ni menos evidentemente el acoso sexual que está aún más sancionado entonces evidentemente esto tiene que hacerse con resguardo y respeto de esos derechos fundamentales del trabajador si yo trabajo en un taller mecánico si yo trabajo en otra profesión hubo oficio ¿puedo optar al teletrabajo? ¿de qué depende que se logre el pacto? hay una discusión que se dio ahí si quieren ahí diputado lo que pasa es que mucha gente genera la expectativa ¿verdad? y bueno yo podría acceder a esto no mi trabajo es manual mi trabajo es con atención de público mi trabajo es más bien de lectura ¿cuáles son? ¿cómo saber para un trabajador si puede o no tener acceso a esta ley de manera más clara para que no haya una controversia o cuál es el derecho de él también a negarse a una condición que el empleador le coloque porque aquí hay un pacto siempre la base de un pacto exactamente y por eso la ley reforzó muy bien diputados y esto ustedes lo votaron una en general amplia mayoría 88 votos a favor 22 en contra y solo una abstención pero el énfasis estuvo en eso en el pacto por eso que puse esa palabra porque en el fondo aquí la idea es que existe un acuerdo ¿acuerdo en qué? en que este teletrabajo o trabajo a distancia se puede realizar fuera de la empresa es una actividad contestando la pregunta que si tiene viabilidad poder ejercerla en un lugar distinto a la empresa si la empresa tiene varios lugares evidentemente eso no es un teletrabajo claro porque te está mandando a la empresa pero si es dentro de la órbita de tu domicilio de tu hogar de tu determinación entonces ahí podría sí aplicar el teletrabajo Alberto ¿cómo ves tú esta yo quería agregar que el teletrabajo también ha sido una vía que se ha empezado a ver para mejorar la calidad de vida de la familia entonces efectivamente el fondo del teletrabajo está pensado por ejemplo en eliminar los tiempos de desplazamiento nosotros sabemos que en Santiago cualquier persona se desplaza más de una hora una hora y media de ida y de vuelta entonces el trasfondo del teletrabajo en su inicio efectivamente tenía el fin de la confianza y de poder en el fondo ir resguardando ciertas cosas pero el tema de la desconexión finalmente se termina con el tema de salud mental que viene como abordado en todo momento respecto al sobreestrés laboral que se genera sí, claro confianza y responsabilidad adquiere esta ley confianza y responsabilidad de las dos partes mucha confianza y mucha responsabilidad yo creo que van a ser las claves para que funcione adecuadamente esta situación de teletrabajo sin lugar a dudas y destacar también se van a producir problemas de interpretación eso es evidente ¿bien? la dirección del trabajo es el organismo llamado a resolver todas esas dudas los trabajadores tendrán que recurrir entonces ojalá llegar a acuerdo antes reitero yo soy abogada pero soy lo menos el partidario de judicializarlo pero si eso no es posible la dirección del trabajo con sus criterios y sus dictámenes nos va a ir dando la pausa Paola Tapia brillante exposición respecto del teletrabajo directora de carrera de Derecho de la Universidad Central gracias por habernos acompañado profesora abogada Paola Tapia gracias a usted al diputado al doctor Juan Luis Castro muchísimas gracias un consejo breve un consejo breve tenemos 10 segundos desde ayer quedó establecido la licencia médica para los contactos de casos positivos contacto estrecho mucha gente nos ha llamado y dice ¿qué es un contacto estrecho? la definición haber estado en contacto con un caso positivo confirmado entre 2 días antes del inicio de los síntomas hasta 14 días después más una de las siguientes condiciones haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de un metro ya o haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más o vivir o pernoctar en el mismo lugar ya o haberse trasladado en el mismo medio de transporte con el caso positivo para todas esas personas para todas esas personas tienen derecho a licencia médica ahora y tienen que exigirla que bueno que lo aclaró un buen punto acompañado Libardo Buitrago General Daniel Tapia Vanessa Bury muchas gracias a ustedes también a esta ala a Alberto Larraín psiquiatra director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura gracias Alberto por tu aporte esta mañana y Germán Chisler compadre nos vemos mañana que estén muy bien pum chao equipo que estén bien gracias a todos por la sintonía gracias al equipo aquí en el estudio a quienes están en el switch a todos quienes hacen posible esta transmisión de la red en estos momentos tan complejos para el país un beso un abrazo nos reencontramos mañana a las 8 en punto si Dios quiere y sigan en la sintonía de nuestro canal que estén bien chao